Está también cocinado, irá y está avanzándose para que podamos nosotros poder tener el hospital que queremos porque están asignados los recursos y se está cumpliendo. Nosotros estamos supervisando todo el proceso de trabajo del hospital para que este avance y el presidente de la León de la Comunidad está acudiendo a los recursos. Aquí tenemos ya la emergencia determinada. También tenemos parte de la supervisión que tenemos en el presupuesto. Son 100 kilómetros de asfalto. Aquí tenemos ya el pueblo de San Pedro de Macorís. Está asfaltado en todos sus barrios. Solamente asignaron 100 kilómetros de asfalto en el presupuesto. Sin embargo, por orden del presidente Daniel Medina, dijo que se va a asfaltar el pueblo de San Pedro de Macorís entero. O sea que sí tenemos en el presupuesto y se está cumpliendo. Y mi rol es fiscalizar que esto se cumpla. Por lo tanto, aparecemos en algunas imágenes aquí porque permanecemos en las calles y nuestro pueblo está avanzando. Está avanzando porque el presidente designó los fondos necesarios y siempre seguimos en esto. Entonces, sí queremos y miramos las imágenes porque nosotros invitamos a los diputados y diputadas que nos acompañen en cualquier momento a San Pedro y vean que sí queremos seguir la provincia que éramos antes. Un pueblo de desarrollo, un pueblo que quiere crecer, un pueblo que se está desarrollando con el patrocinio total del gobierno de la República Dominicana y nuestro presidente Daniel Medina que está cumpliendo con San Pedro de Macorís. Aparte de esto, en el pueblo de San Pedro de Macorís, en la provincia, nosotros en salud hemos avanzado bastante y se ha construido toda la hospitalidad de atención primaria por donde tiene que comenzar la salud. Se está avanzando en el centro diagnóstico. O sea que el presidente ha hecho por San Pedro lo que hace mucho tiempo queríamos. Si queremos que termine simplemente, son cinco minutos, presidente, y nosotros sabemos que son diez. No, señor, ese video tiene cuatro minutos, cinco minutos. Diputada, diputada. Ah, perdón, perdón, pido mil perdón. Pero no, no hay problema, concluya, concluya. Pido mil perdón, yo ocupo poco tiempo aquí, presidente, solamente pido que me permita. Diputada, no hay problema, mi amor, concluyo. Muchas gracias, señor presidente. Lo que estoy en el deber de decirle que el tiempo se le pasó. Muchas gracias, señor presidente. Pero como tenemos poco tiempo, nosotros siempre agotamos el mínimo que podemos. Simplemente queríamos decir que San Pedro de Macorís es un pueblo pujante. Es un pueblo que simplemente quiere que nosotros estemos ahí pendientes de todos sus avances. Y nosotros no pedí que me quitaran la imagen. No la pedí, no sé por qué la quitaron. Porque sí tenemos los centros diagnósticos y tenemos todo lo que nosotros queremos en avance en salud. Gracias a ustedes por permitirme escuchar esto. Pero quiero que mi pueblo sepa que estamos en fiscalización, que estamos en legislación, que estamos representando todas esas unidades. Que todo lo que se vaya a hacer en San Pedro, nosotros estamos pensando en visitas sorpresas. Que el presidente ha hecho más de 20 visitas sorpresas. Asociaciones de mujeres, asociaciones de ganaderos, asociaciones de mujeres para trabajar con cerdos. Asociaciones de mujeres, asociaciones, usted, yo nunca he agotado tu nombre. Por favor. Porque yo tengo que decir, es mi pueblo para que me visiten. Es simplemente eso. Muchas gracias por permitirme este minuto. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Ronald Sánchez del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, presidente, bufete directivo y colegas que hoy están con nosotros aquí presentes en la asamblea. En nuestro rol de fiscalizar y de legislar, queremos hacer un aporte significativo con la mejor intención posible dentro del marco que nos pertenece. En el discurso del 27 de febrero pasado, el presidente habló de transparencia, de migración, entre otros temas. En este tema que me compete, le voy a hablar de la migración haitiana. En el municipio del Valle, provincia de Tomayor, la cual representamos dignamente, el mes pasado, 362 mujeres haitianas referidas desde el municipio del Valle hacia diferentes hospitales de la provincia y de la provincia vecina San Pedro de Macorís a parir. Estamos hablando de un promedio de 12 mujeres diarias de un municipio que tiene aproximadamente 11.000 habitantes. Es un crecimiento totalmente desproporcional a la población que tenemos. Pero este mismo caso está sucediendo en Jarabacó y Contanza. El presidente tocó ese punto neurálgico, ese punto de debilidad que tenemos en la República Dominicana, es el tema migratorio. Aplaudimos los 900 efectivos militares que enviaron hacia la frontera. Lo que no aplaudimos es que no se ha presentado una política responsable en el tema migratorio. Ok, ponemos el tapón en la frontera. Pero los receptores de haitianos acá, que son los empresarios, ¿quién los fiscaliza? ¿Quién los somete? ¿Cuál es la consecuencia que pagan estos empresarios por receptores de migrantes haitianos? Ninguna. Entonces, decimos, ¿cuál es el accionar del gobierno si no enfrenta el problema de raíz? El dron, interesantísimo. Los efectivos, interesantísimo. Pero ¿dónde está la cooperación internacional? ¿Dónde está la exigencia que le hacemos? Entonces, nosotros como legisladores tenemos que trazar nuestro norte dentro del marco de que se respete nuestra frontera, pero que también se sancionen a los contrabandistas de inmigrantes, no solamente haitianos, porque ya tenemos diferentes nacionalidades, entre ellos chinos, venezolanos, pero quien más nos afecta, lamentablemente, es nuestros hermanos haitianos, que nadie ha querido tener la responsabilidad de resolver el problema migratorio en esa frontera. No le quito más tiempo a los otros compañeros, pero de verdad debemos focalizarnos en que la gestión, que apenas le queda seis meses al presidente Maldonado, trate de hacer esfuerzo también dentro de ese ámbito, porque saldrá de aquí con una visión clara de que la Cámara de Diputados quiera aportar en ese tema migratorio. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fidel Santana, del Frente Amplio. Buenos días, honorable presidente, honorable integrante del bufete directivo, colegas, diputados y diputadas. Tomo este turno a propósito de una situación preocupante con relación a los estudiantes dominicanos que han sido favorecidos con becas para estudiar en el exterior. Un programa hermosísimo que permite al país contribuir a ampliar el banco de profesionales de primer nivel con altísimas especializaciones y que desde hace tres meses una buena parte de estos muchachos que están en espera de que el Estado erogue el pago correspondiente. Muchos de estos muchachos se encuentran en situaciones calamitosas en distintos países. Particularmente en el día de ayer me llamaron jóvenes que están en Cuba planteándome que tienen tres meses que no reciben el pago y que tienen compromisos con el pago de los alquileres de los lugares donde viven, con el tema de su alimentación, pasajes y otras necesidades perentorias y que su situación es sumamente complicada si sigue prolongándose y retrasándose la emisión de los pagos correspondientes. Tomo este turno, honorable presidente, para solicitar su intervención en el tema a los fines de que el Ministerio de Educación Superior agilice los pagos correspondientes a todos estos jóvenes que engrandecen la patria buscando un mejor porvenir. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Enrique del Partido de la Liberación Dominicana. Fantástica, buenos días, honorables colegas, diputados, diputados, presidentes, bufete directivos. Fantástica y espectacular, extraordinaria, la presentación que hace la honorable colega de San Pedro de Macorís, Juana Vicenta. Las romanas quisieran tener la suerte que tiene San Pedro de Macorís. Ojalá es que a las romanas le tocara el 0.1% de lo que hoy le toca a San Pedro de Macorís. Porque una provincia como la de la Romana, la número 3 va a aportar mayores aportes al fisco nacional. Una provincia eminentemente turística, de hombres y mujeres de trabajo, no tiene hoy un hospital público en el municipio más grande que tiene la romana Villahermosa. Villahermosa no tiene un hospital público porque este gobierno es enemigo de la romana. Y no voy a decir por qué es un enemigo de la romana. El hospital doctor Gonzalo de la Romana es un cementerio de gente viva. Vaya, doctora Juana Vicente, presidente, y cualquier diputado de la romana, para que ustedes vean. En las condiciones deplorables en que están sometidas las personas que van a ese centro de salud público. Eso es un abuso. Pero como la romana no la viola a este gobierno, y como este gobierno es enemigo de la romana. ¿Y oigan por qué se confirma el argumento de que es enemigo de la romana? Al ministro de Deporte, a ese que está ahí, que se hace gracioso con la prensa deportiva, y que viene vinculando a la prensa deportiva, a ese barbarazo, la romana la dedicó al torneo superior del año pasado. Y ni siquiera así, ni siquiera así fue a recibir el reconocimiento. ¿Saben por qué? Por la vergüenza de un polideportivo cayéndose a pedazos encima de la juventud. El torneo es el viernes, este viernes ahora, ya pasó un año que se le dedicó el torneo. El torneo es el viernes. ¿Y saben cómo está el polideportivo? Para este evento que es el viernes. Vaya usted a ver cómo está eso. Debaratado en el suelo, un agujero en el techo, porque este gobierno es enemigo del deporte también. Pero también enemigo de la romana. Entre Danilo Díaz y Jaime David, están compitiendo en este gobierno, un gobierno enemigo del deporte, al buen ministro que ha tenido la historia de un gobierno en materia deportiva. Señores, ojalá y la romana tener la suerte que tiene San Pedro de Macorí. La presentación que hizo Buena Vicente me da envidia, pero envidia de la buena. Porque se mueve el esfuerzo que se hace San Pedro de Macorí y la romana. Y que pueda la romana tener un hospital público, no el cementerio, no el chicanero, para meter personas abusivamente que pagan sus impuestos. Ese es el punto que quería tratarlo en principio. Y en este último minuto, si alguien puede conversar con el presidente de la República, si alguien puede conversar con el señor ministro de Educación, dígale que los reclamos que hacen los profesores son razonables. Y lo que no es irrazonable, lo que está haciendo la ADP, sencillamente hay que debatirlo en una mesa, conversando, no respondiéndole a pago, a patada, a trompada, a tamacalazo, como le hicieron allá en Contuía el fin de semana. ¡Apago limpio los profesores! Así le responde este gobierno los reclamos de la ADP, abusadores. En San Pedro y Macorí a Rafael Moreno lo agarraron por el cuello al director regional de Educación y lo sacaron de la oficina. Señores, así no, así no, lo dijo él. Está grabado, lo dijo él, no responde usted a usted, usted ahorita el mundo lo escuchó. Usted tiene que escuchar que hay ahí. Usted tiene que escuchar que hay allá, Juana Vicenta. ¡Cállese, usted no puede hablar, usted está hablando! La respeto, la respeto, porque tiene que respetarme a mí también. Tiene que respetarme a mí también. ¡Ole, ole, ole! ¡Cállese, hombre, sí, hombre! Tiene que respetarme a mí también. Tiene que respetarme a mí, no importa que sea. Termine, Botello, ya, termine su participación. Este es un gobierno desastroso, este es un gobierno que no apoya la juventud, este es un gobierno que no apoya el deporte. En vez de preocuparse por el último informe que da el señor Procurador de la República, que se acaba de apachar con una bomba, que la vamos a tocar en su momento aquí. Lo que quiero, presidente, es concluir, que la romana no tiene la suerte que tiene San Pedro de la Macorí, que tiene un hospital público, porque Villahermosa, Villahermosa, no tiene un hospital y la romana ni siquiera un centro de neurocirugía tiene. No hay ni siquiera quirófano en la romana. Este es un gobierno enemigo de la romana. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Enrique, del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, honorables presidentes, honorables bufes directivos, honorables diputados y diputadas. Hoy se está manifestando el este del país. San Pedro, Romana, Atomayor y Santo Domingo Este no puede quedar ausente. Nosotros queremos poner al corriente a esta honorable Cámara de Diputados de la situación que está aconteciendo en las principales avenidas del municipio de Santo Domingo Este, donde nuestros municipios están siendo amenazados por los sindicatos de Guagueros de El Bonito San Isidro y de San Luis con el denominado nombre de Super Tucano y Voladora. No es posible que en pleno siglo XXI un transporte público decente se haga llamar Super Tucano o Voladora. Cuando le ponen un guía al frente a uno de estos cheferes, salen por la avenida Sabana Larga y la carretera media a volar. ¿Y qué ha acontecido? Decenas de accidentes que ya han traído víctimas, víctimas fatales, como el caso, por ejemplo, el de Jaina, donde cuatro personas murieron, cinco personas perdieron la vida, había uno que estaba, ya murió. Por el caso, aparte de ello, tomar este turno, fue la muerte de un joven del sector de los minas llamado Michelson. Este joven Michelson en el pasado mes de febrero perdió la vida saliendo de hacer una gestión en Darío Contreras y por la imprudencia de dos guagueros echando carrera en plena vía pública en la avenida Sabana Larga, este joven perdió la vida y quisiera, presidente, que nos presenten la imagen del joven Michelson que trajimos hoy. Por favor, diputado. Este joven de apenas 20 años del sector de los minas perdió la vida y fue sometido el chefer a la acción de la justicia para conocer una medida de cohesión y el juez le dictaminó una presentación periódica porque se está considerando este delito de accidente, este delito se está considerando como un accidente y no puede ser así. Lo que está creando entonces la conciencia de los choferes de que no importa, que ellos pueden matar uno, dos, tres, cuatro, cinco personas que no se preocupen, que el seguro y la justicia no tienen los mecanismos necesarios para poder trancarlo de manera ejemplar. Por lo tanto, quisiéramos nosotros, presidente, elevar nuestra voz en representación de los municipios de Santo Domingo Este y de otras democracias en el país para que nos pongamos a trabajar para que de una vez y por todas la DGC, los agentes de la DGC, protejan a los ciudadanos y dejen de tener los miedo a los transportistas que andan matando y asesinando a nuestra gente en las avenidas y en las calles del gran Santo Domingo. Por lo tanto, presidente, anuncio al país de Santo Domingo Este que en conjunto con los demás legisladores del municipio de Santo Domingo Este de la provincia de Santo Domingo estaremos sometiendo una resolución para que la DGC, los agentes de la Dirección General de Seguridad de Transporte en la República Dominicana cumplan su tarea, cumplan con su trabajo y pongan en cintura a aquellos hombres volantes que andan manejando voladera y supertucano. Basta ya de carrera voladera en las calles de Santo Domingo Este. Lo vamos a levantar como un pueblo en contra de esa pandemia que está afectando la salud y la seguridad vial de Santo Domingo Este. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Vertico Santana. Vertico, de 10 Sosas, Vertico. Pero usted no se vea como que está frío esto, ¿verdad que sí? No, está caliente. Venga acá, personal técnico, hagan algo, tengo todo congelado. Muy buenas tardes, muy buenos días. Personal técnico, por favor, vamos a ver si podemos bajar un ching esto. Discúlpame, Vertico. Vertico Santana, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días al bufete directivo, a los honorables diputados y diputadas. En verdad, como decía Luis Enrique, no contestando el previo, el este está de plácemo porque todos los del este estamos hablando. mi turno previo en el día de hoy, quiero dividirlo o fragmentarlo en dos minutos cada uno. Y es presidente, quiero que tome carta porque quiero que el mismo sea apoderado a las comisiones que le voy a mencionar y haciéndole punto específico de cada problemática y que sea investigada y traída aquí al hemiciclo para un debate las dos. La primera es que quiero tomar la palabra del señor presidente presidente de la república en su alocución que estuviera la semana pasada, específicamente el martes, hoy hace una semana. Él decía que los estudiantes no tendrían que caminar kilómetros y kilómetros de avenida o de calles para ir a tomar la enseñanza. En los mina, específicamente en la comunidad en la comunidad de San Antonio de Vietnam, Juan Pablo II, Catanga, existe el politécnico Colombina Canario. Este politécnico tiene ya una historia de más de 20 años en el lugar y ha formado en el mismo miles y miles de jóvenes en carrera técnica. ahora, sorpresa para toda la comunidad que quiere ser trasladado a un sector que está demandando que se construyan más aulas, es decir, los mil y pico de estudiantes que están ahí quieren llevarlo cinco kilómetros más lejos de la comunidad donde ellos viven, lo cual representaría sin lugar a dudas un atraso para el nivel de enseñanza de ellos. La comunidad está en alzada, está en levantada y yo, como representante de esa demarcación, le estoy pidiendo, señor presidente, que apodere a la Comisión Permanente de Educación para que rinda un informe sobre lo que estoy diciendo porque va a haber muchos problemas tanto en la comunidad receptora como la comunidad que le están sacando a los estudiantes para convertir al politécnico Colombina Canario en una escuela de atención primaria cosa que nosotros no queremos si queremos la escuela de atención primaria pero que no se lleven el politécnico Colombina Canario para Cancino Adentro cinco o seis kilómetros más incluso teniendo que atravesar la avenida Charles de Gord desde la comunidad de Vietnam eso es uno. Lo segundo es el señor presidente de la república hizo alusión a la maternidad San Lorenzo de los Minas aquí quiero pedirle a la comisión permanente de salud Quiñones y a la comisión permanente de obras públicas señor presidente la maternidad de los Minas se inauguró en octubre final principio y nosotros visitamos la maternidad de los Minas con dos diputados más que tenían un problema y de verdad señor presidente me avergoncé de lo que estaba pasando allí y me avergoncé no por el tema del gobierno sino por el tema de la estructuración que estaba hecha ahí que nosotros vimos como se estaban ya desprendiendo las puertas que había inaugurado el señor presidente de la república que la bomba de agua no sirve de los Minas y que las precariedades que tienen la maternidad de los Minas son iguales oigan bien son iguales o mayores que cuando el señor presidente fue a inaugurarla y se reinauguró recientemente por 600 millones de pesos entonces yo quiero que lo que yo estoy diciendo aquí esas comisiones vayan y lo paguen y si no es así lo que estoy diciendo entonces que tomemos calda pero si es como yo digo también que asumamos el rol de fiscalizador que tenemos nosotros y sometamos a los irresponsables ingenieros que están haciendo que armar la palabra de las autoridades que fueron a inaugurarse el centro muchas gracias señor presidente perdón 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 presidente me quedan 26 segundos y quiero dedicárselo a José Francisco Peña Gómez que hoy el natalicio de él debió ser al inicio hoy cumpliría José Francisco Peña Gómez 81 años y dentro de la medida de lo posible cuando usted lo crea conveniente le regalemos un minuto de silencio a ese líder hoy en el natalicio de él por favor claro claro diputado con mucho gusto y sería un honor para nosotros bueno vamos de inmediato entonces a someter el orden del día del día de hoy tendría que someter el de hoy y el de mañana miércoles Tulio usted me pidió que quería la palabra ahora den la palabra Tulio Jiménez por favor muy buenos días presidente de nuestra cámara de diputados bufeta directivos diputados diputadas es un día para nosotros lo tocó nuestro colega Luis Enrique ha sido una semana de mucha tristeza en nuestro pueblo aunque tenemos el turno para hablar de modificación de agenda presidente no puedo dejar de tocar este tema se nos han ido tres niños dos varones y una hembra una madre y una me que quiso detener ese accidente nuestro pueblo está de luto destruido por lo que ha pasado allí de forma pues que así como vamos a pedir un minuto de silencio para nuestro amigo hermano compañero hombre de batalla José Francisco Peña Gómez así también nos gustaría también pedir un minuto de silencio para esos tres niños que quizás fueron separados si separados van a ser siempre pero nadie sabe si esos niños también van a ser un José Francisco Peña Gómez nadie sabe el destino de esos niños porque se fueron a de tiempo de forma presidente que vamos a pedir un minuto de silencio por ello pero lo que hoy lo compete es pedir la modificación de agenda para pedir que hoy sea sometida en agenda una resolución la cual nosotros sometimos para reconocer a ese hombre sencillo a ese hombre que lo ha dado todo por la República Dominicana a ese hombre que lleva nuestra bandera en alto cuando hablo de ese hombre hablo de un hombre del sur y nosotros nos corresponde como la puerta del sur como representante del sur del municipio de Jaina someter ante este congreso este proyecto de resolución que va a reconocer a Vladimir Guerrero ese hombre que nos llevó al gran salón de la fama sin ser pitcher que se sepa que grandes son los hombres cuando se dedican a las cosas Julio no tiene inconveniente usted diputado que los sometamos yo le prometo que está mañana para la agenda y se ponemos en la agenda de mañana cuando este hemiciclo y usted presidente así lo requiera nosotros somos un hombre democrático perfecto perfecto y ahí lo traemos en la agenda de mañana y así todos nos ponemos de acuerdo y lo votamos unánimemente gracias presidente ok si Cleo da la palabra a Cleo por favor presidente buenos días bufete directivo colegas diputados y diputados yo quiero proponerle que como este proyecto que hace obligatorio el servicio de guardianes salvavidas en las zonas acuíferas ya fue ya fue aprobado en primera lectura y es un proyecto que en verdad la sociedad lo quiere y lo está esperando me gustaría que si es posible lo pusiéramos en el 8.22 viene mañana viene mañana la agenda viene en el mismo orden no te preocupes mañana va a estar ese punto está para mañana ya tiene un orden Cleo cronológico mañana está porque ya fue aprobado en primera lectura todo lo que aprobamos está en la de hoy Cleo está en la de hoy pero yo lo que estoy pidiendo es que se suba de lugar simplemente eso se hace aquí a cada rato vamos a desarrollar la agenda Cleo someto a votación las órdenes del día de hoy martes 6 miércoles 7 la del jueves no la vamos a someter porque se nos había olvidado que el día 8 es el día de la mujer y hay muchas actividades entonces vamos a someter las las órdenes del día de hoy martes 6 y miércoles 7 de marzo del año 2018 que fueron publicadas en la página web de la Cámara de Diputados el domingo 4 de marzo en curso a votación colegas diputados voten sí los que están de acuerdo aprobado evidentemente con su modificación varios diputados han pedido un minuto de silencio por lamentables fallecimientos que han sucedido los últimos días también quisiéramos agregarle un minuto de silencio por los retos por la madre de nuestro diputado Santos Ramírez quien su señora madre señora Lubina Amparo Romero Betancur falleció también el sábado me parece que fue el sábado pasado y también por ella vamos a pedir un minuto de silencio conjuntamente con el minuto de silencio que ha pedido el diputado Bertico para el doctor José Francisco Pellagome así como el minuto de silencio pedido por el diputado Tulio dígame dígame pero verdad también sí que no había anterior sesión el padre sí claro del diputado sí Radamé González González del partido revolucionario dominicano quien falleció también recientemente como llamaba Radamé tu padre José González de manera que paz a los restos de ellos y solicitamos un minuto de silencio dígame diputado sí a la madre de del senador Wilton Guerrero doña Pidilla Dumé ah muy bien muy bien por favor sí sí claro también un minuto de silencio para ella el minuto de silencio comienza en estos mismos momentos gracias gracias 8.2.1. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados recomienda al Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados, INAPA, para que intervenga e inicie con carácter de urgencia el arreglo, ampliación y conclusión de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio Santa Cruz de Barahona y la terminación de los repetivos alcantarillados que hacen falta para el buen desenvolvimiento de la misma. Este proyecto tiene informe de comisión. Someto que el proyecto sea liberado de lectura para proceder a la lectura del informe. A votación, colegas diputados y diputadas. Evidentemente aprobado. Por favor, señora secretaria, proceda a la lectura del informe. Conclusión y recomendación de la comisión. La Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales, apoderada para el estudio del proyecto de resolución, mediante el cual la Cámara de Diputados recomienda al Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, para que intervenga e inicien con carácter de urgencia el arreglo y la ampliación, conclusión, de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio Santa Cruz de Barahona y la terminación de los respectivos alcantarillados que hacen falta para el buen desenvolvimiento de la misma. Luego de analizar el contenido de la iniciativa y tomar en consideración el informe de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa OFITREL, decidió rendir al Pleno de la Cámara de Diputados un informe favorable con modificaciones las cuales se indican a continuación. El texto del proyecto de resolución con las modificaciones propuestas por la Comisión es el siguiente. Resolución de la Cámara de Diputados, mediante el cual recomienda al Presidente de la República instruir al Director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y la terminación del sistema de alcantarillados del municipio Barahona, provincia Barahona. Considerando, primero, que es atribución del Congreso Nacional pronunciarse a través de resoluciones acerca de los problemas o situaciones de orden nacional e internacional que sean de interés para la República. Considerando, segundo, que es deber del Estado velar por la protección de salud de las personas, el mejoramiento de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y el tratamiento de todos y todas las enfermedades. Considerando, tercero, que es el Estado Dominicano debe salvaguardar y proteger sus ríos y playas, así como garantizar al pueblo un sistema de aguas residuales acorde con los parámetros internacionales para la recolección de las aguas residuales. considerando, cuarto, que la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la provincia Barahona ubicada en las mediaciones del matadero municipal está abandonada hace más de 30 años por las autoridades competentes, a pesar de ser una de las obras más importantes de la región suroeste del país. considerando, quinto, que esta obra resulta obsoleta y nunca llegó a concluirse. Además, fue diseñada para una población de menos de 25 mil habitantes y en el municipio de Barahona, provincia de Barahona, en la actualidad cuenta con más de 100 mil habitantes. Si tomamos como parámetro de referencia el Censo de Población y Vivienda, realizado en el 2010, considerado sexto, que con el sostenido incremento demográfico y un considerable ensanchamiento urbanístico en los últimos tiempos que se ha manifestado en el municipio, el sistema de alcantarillado, principalmente en la parte alta de la ciudad de Barahona, resulta insuficiente para este conglomerado humano, considerado sexto, que la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y de un sistema de alcantarillado es una prioridad para el municipio de Barahona, provincia de Barahona, por lo que la comunidad aún ha esfuerzo y exige estas importantes obras que van en beneficio de la salud de la población. Vista la Constitución de la República, vista la ley número 5994 del 30 de julio de 1962, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, vista la ley número 6 del 8 de septiembre del 1965, que crea el Instituto de Recursos Hidráulico, INDRI, vista la ley número 6400 del 18 de agosto del 2000, que crea la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vista la ley número 1-12 del 25 de enero del 2015, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, visto el reglamento de la Cámara de Diputados, resuelve, único, recomendar al presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA, para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y la terminación del sistema de alcantarillado en el municipio de Barahona, provincia de Barahona, necesario para esta ciudad. Por la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales, miembros y miembras, firmante, Francisco Antonio Matos Manseo, presidente, Máximo Castro Silverio, Juan Agustín Medina Santo, Ana Mercedes Rodríguez Guasviva, Francisco Liranzo, José Antonio Fabián Beltré, Virginia Mónica Lorenzo Núñez, Ricardo de Jesús Contrena Medina, Yomari Altagracia Saldaña, Yudelca Ibelice de la Rosa, Elsa Argentina de León Abreu, Manuel Andrés Bernal, Ramón Alfredo Reyes Esteve, Antonio Bernabé Colón y Santo Unicio Ramírez Betancur. Hemos concluido, presidente. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el diputado Francisco Antonio Matos, presidente de la comisión que estudió el proyecto. Muy buenos días, señor presidente, bufete directivo, distinguidos colegas diputados y diputadas. Esta es una resolución que nos pareció muy importante porque se trata de una ciudad en el sur de la República Dominicana con unas condiciones sin ecuanón. Santa Cruz de Barahona no es simplemente la capital de la provincia de Barahona, sino que es una ciudad que ha venido creciendo enormemente, pero que se ha mencionado en los últimos tiempos bastante veces porque estando allá, presidente, el aeropuerto internacional María Montés se ha querido siempre incluir a Barahona y sus litorales en una zona ecoturística y para la información de todos los presentes, para refrendar el por qué ustedes vieron que el 100% de los miembros de esta comisión firmaron el informe favorable a la misma, pues estuvimos presentes día a día y además, presidente, eso es una resolución que debió presentarse en la agenda aquella especial desarrollada precisamente en Barahona. Por el tiempo no alcanzó, lamentablemente, no pudimos discutirla ya. Presidente, Santa Cruz de Barahona no tiene alcantarillado, Santa Cruz de Barahona no tiene una sola planta de tratamiento. El río Virán, un río que nace y muere en la ciudad de Barahona, es la vía por donde se descarga cientos y cientos de viviendas las aguas residuales. Pero lo peor es a dónde llegan esas aguas, presidente. Todo el litoral urbano está lleno de lo que arrastran las aguas residuales y ustedes saben lo que implica eso. El alcantarillado se comenzó a construir hace tiempo, pero por una Barahona todavía pequeña. Presidente, me sorprendió bastante haber estado en uno de los hoteles allá en Barahona. La mayoría de nosotros estuvimos presentes ahí y ver la suciedad de esas playas que es una lástima que siendo Barahona una ciudad como dije en principio sin ecuenón que esas playas ya no se puedan utilizar porque los coliformes, la contaminación por coliformes, presidente, los datos arrojan que da rojo lamentablemente por la cantidad de materias fecales que caen allá. Presidente, el acuerdo de Ramsar, el convenio de Ramsar celebrado en 1971 protege los humedales que rodean a Santa Cruz de Barahona en el Bajo Yaque del Sur junto con la Laguna Rincón. Este es un convenio que protege las aves migratorias y califica a esa zona como lugar predilecto de aves migratorias como lo es el flamenco rosado, los patos pequineses y otras tantas variedades de aves. Pero más aún, presidente, ahí mismo en Canoa están las aguas termales con las que se estuvo hablando hace años atrás para un hotel de turismo medicinal. Pero, ríanse ustedes, colegas, a 30 minutos de esas playas contaminadas, presidente, está el cachote allá arriba en la parte alta un poquito más alto donde nace el río Virán ese río que está hoy en día contaminado hasta los humos. ¿Y qué es lo que es el cachote? Señores, el cachote es un bosque especial en el centro del Parque Nacional Bauruco de plantas latifoliadas. Ríanse ustedes, el sur profundo, lo que más haya calor. Pero las plantas latifoliadas, presidente, son propias de bosques húmedos. y en ese bosque hay cuatro rutas especiales de ecoturismo. La ruta de las jibijoas, estas hormigas grandes rojas que hacen unas galerías de arcillas como casas. Hay que ir ahí para ver eso. La ruta de las bromelias, la ruta de las orquídeas, la ruta de los flamboyanes, están ahí, presidente, rodeando eso. Es lamentable que esto no se pueda aprovechar conjuntamente con el Parque Nacional Bauruco en todas sus partes y el Parque Nacional Jaragua. Todo esto está en Marahona, presidente, como paraíso y esos lugares porque en la ciudad donde se supone que se hospedarán los turistas nacionales e internacionales que lleguen, las aguas estén contaminadas. Esto y otras razones nos llevan a nosotros a probar positivamente, dar un informe positivo a esta resolución del diputado Florian y que está también avalada por los demás diputados, diputadas Nori Medina, Rudy Méndez y Mariano Montero. Démosle el voto favorable, presidente, para ver si Santa Cruz de Barahona por fin disfrute de una plata de tratamiento de aguas residuales y que también se le hagan sus alcantarillados de manera que la contaminación baje a los niveles adecuados para poder explotar esta zona turística. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el diputado Manuel Miguel Florian, proponente del proyecto. Gracias, honorable presidente, muy buenos días, bufet directivo, muy buenos días, honorables diputadas y diputados. Así mismo es en el municipio de Santa Cruz de Barahona, lamentablemente, una obra de tanta importancia que data de más de 30 años de haberse iniciado, no contamos con esa agua, esa planta de aguas residuales de tratamiento. La verdad que para esa época la población se acercaba a más de 30 mil habitantes, hoy en día llegamos por encima de los 100 mil habitantes y no tenemos en día el proyecto realizado de esa planta. Señor presidente, necesitamos de esa obra tan importante, honorables colegas, queremos contar con su veto favorable para poder tener un Barahona en salud y desarrollo. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Someto el informe a votación del proyecto a votación colegas, diputados y diputadas. Los que estén de acuerdo, levanten la mano. Evidentemente aprobado. Someto el proyecto con su informe a votación colegas, diputados y diputadas. Evidentemente aprobado. 8.2.2 Proyecto de ley que declara el 22 de noviembre de cada año como día nacional del larimal. Este proyecto tiene informe de comisión. Someto que el proyecto sea liberado de lectura para proceder a la lectura del informe. A votación colegas, diputados y diputadas. aprobado. Señor secretario, por favor, proceda a la lectura del informe. Conclusión y recomendación de la comisión. La comisión de la cultura apoderada para el estudio del proyecto de ley que declara del 22 de noviembre de cada año como día nacional del larimal. Luego de estudiar la iniciativa de la oficina técnica de la educación y la iniciativa y completar el proceso de análisis del proyecto decidió presentar en la Cámara de Diputados un informe favorable con modificaciones. El texto del proyecto de ley con las modificaciones recomendadas por la comisión es el siguiente ley que declara el día 22 de noviembre de cada año como día nacional del larimal. Consideramos primero que es responsabilidad del Estado como ver que todos los ámbitos los símbolos y marcas que edifican al país de manera particular a petórica la animal que en la piedra nacional declarada como tal mediante la ley número 296 11 del 4 de noviembre de 2011 consideramos segundo que las investigaciones realizadas por teólogos comunicados dan cuenta que el 22 de noviembre de 2016 el sacerdote Miguel Domingo Fuertes dirigió un comunicado al entonces al subispo don señor Alejandro Rodolfo novena mediante el cual informaba de la existencia de una piedra con frustraciones verde azuladas a lo largo del cauce del río o a un don señor del tercer en el año 1904 el señor Miguel Míndez con el apodo del personal del organismo del asistente comunitaria de la naturaleza voluntario denominado cuerpo de paz de los Estados Unidos de Norteamérica por el todo muestras que fueron examinadas y permitieron la presunción de la clasificación mineralógica de la teórica la zona la cual se atribuye al señor Miguel Míndez el descubrimiento de esta gente y fue el señor Míndez quien le dio el nombre que hoy lleva la piedra animal al combinar el nombre de su hija la risa con el del mar cari considerando cual que la elección del candidato domingo de cada año como día nacional del animal responde a la fecha en que el sacerdote Miguel Domingo Fuertes descubrió la tierra en 1916 cuyo depósito se localiza en Pará de los chocaderos sesión los checheses loco fin fina provincia barro considerando quien la escuela taller y el museo del animal ubicado en el distrito municipal loco juicio para ahora construida e instalada con los chichos del gobierno para la responsabilidad del ministerio de industria y comercio y la abogados oficialmente el 29 de octubre de 2014 ha servido ha servido en el ámbito educativo en el entrenamiento para el momento de la autoridad capacitada de un gobierno del uso de la piel considerando sexo destacar los colines de eventos ya definidos como propio de la unidad y identidad de la identidad y patrimonio natural de la nación contribuyente celular y dimensional en el devenir del tiempo de sus valores para lograr ese objetivo del Estado a través de los ministerios correspondientes debe fomentar políticas públicas y otras naciones que reafirmen los elementos distintivos de la identidad y el patrimonio cultural de la nación de la nación vista la constitución de la república vista la ley minera de la república ordemada número 146 del 4 de junio de 1971 vista la ley 164.00 de 18 de agosto del 2020 la Secretaría del Estado de Ambiente y Recursos Naturales vista la ley número 296 y 11 del 4 de junio de 2011 que designa propiedad nacional de la República Dominicana la gema denominada la animal la cual se encuentra únicamente en el país vista la ley número 100.003 del 3 de julio de 2013 que crea el Ministerio de la Nación de Minas como órgano dependiente del Poder Ejecutivo encargado de la formación y administración de la política energética y de minería metálica y no metálica ha dado la siguiente ley artículo 1 o que esta ley del proyecto de Pará el 1 no viene cada año vía nacional de la animal en la República Dominicana artículo 2 de la Nación se trae el 2 vía nacional de la animal artículo 3 donde la mañana se trae el 2 de la mañana a los 10 punto no pongan los 10 porque se trae el 2 de la naturaleza y el turismo así la gran cantidad del presupuesto del grande Estado consignado viene en la agenda utilizada todo va bien del país en el ámbito nacional e internacional y para las actividades de colaboración del día nacional del animal artículo 4 de la fecha los ministerios de energía y minas de medio ambiente y recursos naturales de cultura y de turismo dentro de sus perspectivas políticas internas deben proporcionar los recursos y apoyos necesarios para la acumulación de esa fecha nacional que resulte en una destacada celebración anual del distrito nacional bajo grupo provincia para ahora para pocuras y ciudades municipales así como culturales y relacionadas a la producción artesanal o industrial comercialización y manejo de esta piedra así como entidades del sector privado podrán hacer aportes a la realización de las actividades conmemorativas del día nacional de la mar para poder los ministerios de energías y minas de medio ambiente y recursos naturales de cultura y de turismo y las demás instituciones estatales relacionadas con el tema de las medidas pertinentes para dar a conocer la tierra animal y el día que se conmigo a tanto nivel nacional como internacional de la comisión permanente de cultura y la alba lópez presidente ján luís rodríguez guinénez vicepresidente gracias tiene la palabra la diputada la diputada lucía alba presidenta de la comisión que estudió el proyecto gracias presidente bufete directivo buenos días diputados y diputadas debo de resaltar que esta iniciativa que destaca los orígenes de eventos ya definidos como propios de la identidad y patrimonio cultural de nuestra nación es una pieza que en el sexenio pasado por dos ocasiones perimió dos veces en el senado en esta ocasión la está presentando el senador edis mateo y nuestra comisión para esta legislatura se abocó a hacer una revisión exhausta sobre el tema y lo único que pudo hacer porque estaba bien acabada la pieza fueron algunos cambios de forma pero nosotros entendemos que debemos aprobar esta pieza y pido a esta honorable sala de diputados y diputadas que apoyemos la intención que en aquel momento el ex diputado Fabio Vargas del partido revolucionario dominicano tenía con esta pieza con esta gema que hoy la está presentando el senador edis mateo así es que yo le pido el favor a cada uno de ustedes para que sea aprobada en esta lectura muchas gracias gracias diputada someto el informe presentado por la comisión de cultura a votación colegas diputados y diputadas evidentemente aprobado someto el proyecto con su informe en primera lectura a votación diputados y diputadas aprobado en primera lectura 8.2.3 proyecto de resolución de la cámara de diputados mediante el cual solicita al procurador general de la república la instalación de una unidad de persecución y prevención de violencia de género en el municipio santo domingo norte provincia santo domingo viene de la proponente es la diputada damari vasque castillo carlos maría y otros diputados más este proyecto tiene informe de comisión sometemos que el proyecto sea liberado de lectura para proceder a la lectura del informe a votación colegas diputados y diputadas aprobado señora secretaria por favor proceda a la lectura del informe conclusión y recomendación de la comisión la comisión permanente del ministerio público apoderada para el estudio del proyecto de resolución de la cámara de diputados mediante el cual solicita al procurador general de la república la instalación de una unidad de persecución y prevención de violencia de género en el municipio de santo domingo norte luego de analizar la iniciativa y el reporte de la oficina técnica de revisión legislativa ofitrel y completar el proceso de análisis del proyecto decidió presentar al pleno de la cámara de diputados un informe favorable con modificaciones el texto del proyecto de resolución con las modificaciones recomendadas por la comisión es el siguiente resolución de la cámara de diputados que solicita al procurador general de la república la instalación de una unidad de prevención y de persecución y prevención de la violencia de género en el municipio santo domingo norte provincia santo domingo considerando primero que el municipio santo domingo norte provincia santo domingo es uno de los municipios más empobrecidos de la provincia santo domingo con una alta densidad poblacional de 529.390 habitantes carente de atención y servicio a sus ciudadanos que necesita una forma priorizada un centro de atención al ciudadano para la prevención y persecución de la violencia de género donde los municipios puedan denunciar los problemas relativos a género o los delitos sexuales a menores considerando segundo que la constitución de la república en su artículo 8 establece que es función esencial del estado la protección efectiva de los derechos de la persona el respeto a la dignidad y a la abstención de los medios que le permita perfeccionarse de forma igualitaria equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social compatibles con el orden público el bienestar general y los derechos de todos y todas considerando tercero que la constitución en su artículo 39 numeral 4 establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley se prohíbe cualquier acto que tenga un objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio en su condición de igualdad de los derechos fundamentales de las mujeres y hombres se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género de igual forma en el artículo 42 numeral 2 dispone que se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas el estado garantizará mediante la ley la adopción de medidas necesarias para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer considerando cuarto que la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en su artículo número 2 a capi TV indica que adoptar medidas adecuadas legislativas y otros de carácter con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer considerando quinto que la ley número 1 guión 12 que establece la estrategia nacional de desarrollo 2030 en su oficio en su objetivo general 2.3 sobre igualdad de derechos y oportunidades línea acción 2.1 punto 4 dispone hay que fortalecer el sistema de prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y de género mediante la colaboración institucional pública privada con base a protocolos de actuación que aseguren una iniciativa global o integrar frente a la violencia de género contra niñas niños y adolescentes considerando sexto que el municipio de santo domingo norte registra una ola de violencia feminicidios e inseguridad que azota a esta demarcación citamos entre enero a mayo del año 2016 los sectores de este municipio reportaron las siguientes denuncias de violencia de violencia de género guaricano presentó 374 denuncias la jacobo majluta presentó 75 denuncias los jardines del norte presentó 15 denuncias la victoria reportó 341 denuncias en sabana perdida se presentaron 504 denuncias y en Villa Mella presentó 421 denuncias considerando séptimo que en el foro legislativo para el desarrollo organizado por la presidencia de la cámara de diputados se dieron cita a los principales actores comunitarios y los representantes congresuales y municipales en esta oportunidad la comunidad expresó la necesidad de crear una unidad de persecución y protección de violencia de género que permita a los ciudadanos del municipio Santo Domingo Norte tener acceso a la fiscalía especializada en violencia de género donde la familia tenga un lugar de orientación que intervenga en cualquier situación que pueda afectar a cada uno de sus miembros vista la constitución de la república vista la resolución número 582 del 25 de junio de 1982 que aprueba la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer vista la ley número 2497 del 27 de enero de 1997 que introduce modificaciones al código penal y al código para la protección de los niños niñas y adolescentes vista la ley número 176 guión 012 del 19 de junio del 2002 que establece el código procesal penal de la república dominicana vista la ley número 136 guión 03 del 7 de agosto del 2003 que crea el código para el sistema de protección de los derechos fundamentales de los niños niñas y adolescentes vista la ley número 1 guión 12 del 25 de enero del 2012 que establece la estrategia nacional de desarrollo 2030 vista el reglamento de la cámara de diputados resuelve primero solicitar al procurador general de la república la instalación de una unidad de persecución y prevención de violencia de género en el municipio de Santo Domingo Norte provincia de Santo Domingo segundo consignar dentro del capítulo del presupuesto general del estado para el año 2019 asignado a la procuraduría general de la república las partidas necesarias para la instalación y funcionamiento de dicha unidad tercero va a ser entrega de la presente resolución al procurador general de la república a través de una comisión integrada por legisladores representantes del municipio de Santo Domingo Norte por la comisión permanente del ministerio público miembros y miembras firmante Adalgisa Fátima Pujol presidenta Asilis Milcia de Medina secretario Carlos María García Gómez miembro María Mercedes Fernández María Cleófila Sánchez de Montenegro Martínez Marino Montero Carlos María Elías Yudelca Ibelice de la Rosa Elizabeth Medina Graciela Fermín Amado Antonio Díaz David Herrera Díaz Juan Modesto Batista hemos concluido señor presidente Gracias señora secretaria tiene la palabra la diputada Dargísima Dargísima Fátima Pujol presidente de la comisión que estudió el proyecto Buenos buenos días presidente buenos días bufete directivo diputadas y diputados en el día de hoy estamos conociendo un proyecto de resolución sometida por todos los diputados y diputados del municipio de Santo Domingo Norte la comisión permanente del ministerio público después de estudiar y analizar este proyecto y ver la importancia del mismo de lo que es la creación de una unidad de prevención y persecución de la violencia de género en el municipio de Santo Domingo Norte procedió a dar un voto favorable al mismo como ustedes saben y sobre todo los diputados y diputadas que vivimos en la provincia de Santo Domingo de Santo Domingo sabemos la distancia que queda el municipio de Santo Domingo Norte de lo que es el municipio de Santo Domingo Este que es donde estas mujeres tienen que trasladarse en búsqueda de justicia desde el punto de vista económico realmente es difícil para estas mujeres el gasto que tienen que incurrir para llevar a cabo lo que es las denuncias o lo que son las querellas en contra de sus persecutores pero además el riesgo en que incurren estas mujeres al trasladarse a veces en motores en búsqueda de justicia desde el punto de vista económico sería de gran economía pero además el municipio de Santo Domingo Norte es uno de los municipios donde realmente se dan un sinnúmero de feminicidios y yo creo presidente honorables diputados y diputadas que esta resolución se basta por sí mismo y que bueno yo diría que en hora buena presidente que en hora buena llega esta resolución precisamente a dos días de celebrarse el día internacional de la mujer nosotros felicitamos esta este proyecto de resolución sometido por todos los diputados de Santo Domingo Norte y pedimos a todos los diputados y diputadas un voto favorable a favor de este proyecto de resolución gracias presidente gracias a usted diputada tiene la palabra la diputada proponente Damari Vázquez buenos días presidente bufete directivo diputados y diputadas de este hemiciclo como ustedes saben desde hace un tiempo nuestro país viene atravesando una ola de violencia intrafamiliar y de feminicidio entonces Santo Domingo Norte no es la excepción por tal motivo nosotros como representantes de ese municipio sometimos esta resolución en conjunto con los otros diputados y esto también fue una solicitud dentro del foro legislativo que tuvimos allá en días pasados en los meses pasados y nosotros como uno de los municipios empobrecidos de la provincia y por la incomodidad que tienen y los imprevistos que nosotros tenemos para movilizarnos de nuestras mujeres les pedimos a todos el municipio a todos los honorables diputados su voto favorable para nosotros como representantes del municipio salir airoso dentro de de esta problemática que tenemos muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra Carlos Marín Carlos Guzmán Buenas tardes honorable presidente vicepresidenta bufete directivo diputadas y diputados en este preciso momento aplicando la política de prevención y de ejecución que tiene el ministerio público a nivel nacional y el presidente Danilo Medina en este momento en Barahona se está inaugurando una fiscalía de violencia intrafamiliar los siete diputados de Santo Domingo Norte acompañando al presidente de la cámara en el foro legislativo y haciendo la labor de representación escuchamos que la junta de vecinos los comunitarios y la fuerza viva de Santo Domingo Norte pedían que se instalara una fiscalía de violencia y prevención intrafamiliar y como escuchamos la exposición de la presidenta de la comisión permanente del ministerio público a Dargisa y de la honorable colega Damaris esto es una realidad cuando usted observaba la estadística que se daban por la diferente parte del municipio de Santo Domingo Norte en todas sobrepasaban 300 y picos y llegaban a 500 y picos y no solamente eso sino que para una mujer trasladarse de Santo Domingo Norte a Santo Domingo Este el costo sería 500 pesos el riego que lleva eso la continuidad de la política preventiva que se aplique en otras palabras es casi imposible ¿en qué ayudaría esto? en que no solo se va a perseguir yo no creo en la persecución yo creo en la prevención ¿para qué llevarle a una persona que se muerde todo? hay que evitar que esa persona no muera por eso hay que hacer una cultura de paz que pueda llegar con la instalación de esta fiscalía a los colegios a la escuela a las casas que incluya toda la sociedad porque un problema como este no se resuelve con teoría se resuelve aplicando políticas públicas efectivas que se pueda conectar con la sociedad por lo que le pido a todos los diputados y las diputadas en el día de hoy que se sientan y nos acompañen para que en el 19 o antes del 19 podamos tener al presidente de la república al procurador y al presidente de la cámara que esa propuesta salió del foro legislativo diciendo a Santo Domingo Norte basta ya de más violencia contra la mujer y que faltando dos días para ser el diente nacional de la mujer ese sería un premio un premio efectivo aplicando políticas públicas preventivas gracias presidente honorables diputados gracias a usted diputado tiene la palabra la diputada Josefa Aquilino Castillo micrófono para Josefa del lado derecho por favor buenos días honorables diputados y diputadas bufete directivo amigos de la prensa yo quiero felicitar a la honorable diputada Damaris por haber presentado esta resolución que permite la movilidad cercana que facilita que los moradores de Santo Domingo Oeste tengan la facilidad de poder llegar más cerca a una fiscalía a una unidad contra la violencia de género no obstante hay que tomar en consideración que la República Dominicana hay que tomar el carácter más serio a los problemas de los feminicidios y a esos procesos de denuncia de las ciudadanas y ciudadanos con relación a la violencia de género la policía nacional la fiscalía deben actuar en conjunto para que haya un resultado positivo el resultado esperado en función de que la República Dominicana es uno de los países donde más feminicidios se han dado y que se ha multiplicado en los últimos tiempos aumentando hasta a uno o dos feminicidios por semana esto implica que tenemos que reflexionar sobre buscar una solución seria no es solamente el tema de instalar una fiscalía lo cual he dicho que felicito la iniciativa de la proponente es también junto con esto utilizar los mecanismos de control para junto con las políticas públicas que deben ser emanadas desde el gobierno se asuma con responsabilidad este flagelo que está afectando a la República Dominicana y hemos visto que la policía nacional muchas veces ante denuncia detiene a los agresores detiene a los agresores y el ministerio público simple y sencillamente se hace el chivo loco y actúa de manera deliberada en muchos casos y después de haber emitido una medida de coerción de tres meses y yo soy testigo de esto con un caso cercano vemos que al mes está el tipo suerte aún bajo medida de coerción lo que implica que la debilidad de la justicia en la República Dominicana es también responsable de lo que está ocurriendo con los feminicidios en la República Dominicana pero además yo he sostenido el criterio de que el tema de los feminicidios es responsabilidad de Estado es una responsabilidad que le cae al Congreso Nacional que le cae al Presidente de la República y también al sistema de justicia en la República Dominicana o sea están implicados tanto el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial por el hecho de que nosotros hacemos las leyes esas leyes que deben ser que deben ser aprobadas que son aprobadas y que deben ser puestas en acción por parte del ejecutivo y que de la misma manera el Ministerio Público la justicia en la República Dominicana tiene que actuar en consonancia de lo que desde el Congreso nosotros emanamos y hacen falta otras iniciativas completar la ley 24 97 reformarla modificarla el propio código además de que nosotros tenemos la gran responsabilidad de darle seguimiento y de fiscalizar la aplicación de la ley en la República Dominicana yo repito no basta con una fiscalía no basta con una unidad si no se actúa con responsabilidad del Estado Dominicano si las políticas públicas de género no son llevadas a cabo no estamos haciendo nada entonces sincericémonos nosotros con la República Dominicana con las mujeres a propósito del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer demos las respuestas adecuadas las mujeres en la República Dominicana están desprovistas tenemos apenas tres casas de acogidas en el país y las mujeres viven en un círculo de violencia al cual tienen que regresar pero ese círculo de violencia también tiene una implicación y es que el nivel de ingreso de las mujeres dominicanas con la falta de empleo las hace débiles y dependientes ante sus agresores pero en el Ministerio Público que envían a las propias mujeres aun cuando la ley dice lo contrario envían a las propias mujeres a llevarle las notificaciones a sus agresores y ahí terminan con su vida creo que los mecanismos que estamos ejecutando no son los adecuados y creo también que este tema tiene que ponerse en la agenda nacional en primer orden para actuar con responsabilidad y para actuar de manera sincera para el control de los feminicidios de la República Dominicana muchas gracias Presidenta gracias a usted diputada tiene la palabra la diputada Ginette Burnigal queridos colegas esta resolución me ha motivado de Damaris precisamente en un momento donde el Procurador General de la República hablaba de la buena voluntad de los ciudadanos y de la parte que tienen que colaborar y precisamente nosotros estamos pidiendo la asistencia del Ministerio Público en el caso de Puerto Plata mi provincia queridos colegas la oficina de la no violencia intrafamiliar es exitosísima es uno de los índices de mortalidad femenina más bajos por la sinergia que hay entre la Policía Nacional y el Ministerio Público una decisión de la incumbente doña doctora Luisa Marmolejos de hacer realmente un equipo de participación para proteger la estabilidad de los hogares de nuestra provincia es una pena que el Ministerio Público no haga un análisis de donde hay que dar soporte y de donde hay que esmerarse más creo que esta parte tiene que ser una decisión del Estado la situación de la violencia no solamente de género porque las mujeres no discriminamos la situación de la violencia hoy en día colegas y hago un llamado al diputado Merán de la Comisión de Justicia para que note lo que pasa en el ambiente nacional con el caso del doctor Julio Gómez que mató a un ladrón en su casa confeso con expedientes y hoy en día ese señor está detenido hace más de dos meses porque la justicia lo tiene preso y el ladrón que era un ladrón con un expediente larguísimo no sabemos por quién está siendo protegido y esa parte de la violencia que se genera y de la inseguridad que tiene la ciudadanía hay que definir cuáles son los pasos a seguir hay que dar respuestas eso es lo que demanda la sociedad sé que al procurador su llamado fue muy bueno pero debe tratar de hacer un análisis detallado pormenorizado de mandar mensajes de soluciones puntuales y que no se sienta la sociedad que no tiene quien le escriba porque realmente cuando suceden cosas como estas que uno entiende que un delincuente ya todavía muerto está siendo protegido uno se siente y se pregunta qué es lo que pasa qué esto va a hacer en un caso donde su casa se meta a un insolente y el que va a robar señores va a quitarle la vida que se le ponga enfrente dice la noticia que ese ladrón fallecido le disparó a un familiar del doctor primero y le dijo al doctor que iba a robar y también a matarlo entonces qué pasa ojalá que el diputado Merán como comisión de justicia pueda tratar de tomar en sus manos esta situación y aprovechando el día de la no violencia el día de la mujer este día 8 que sentó un precedente a nivel internacional podamos nosotros decir que estamos cumpliendo con nuestro rol si pudiésemos nosotros como comisión de género hacer una visita al señor procurador para que determinadas políticas públicas puedan encaminarse de la forma más correcta no es que vamos a ir con la solución en la mano pero yo quiero reiterar más apoyo para mi provincia que pudiera servir de plan piloto y que sería muy importante que la comisión de género fuéramos a Puerto Plata para que vean de la forma en que se maneja esa comisión hacen falta las infraestructuras pero esto es un asunto de estado y de decisión política muchísimas gracias gracias a usted diputada Burligar tiene la palabra la diputada Ana María Peña bufete directivos diputados y diputadas para nosotros es un placer cerca de un 8 de marzo día internacional de la mujer encontrarnos con este proyecto de resolución queremos felicitar a la diputada Damaris y a los demás diputados de Santo Domingo Norte que han apoyado esta resolución de solicitar esta unidad que va a combatir lo que es la violencia intrafamiliar en parte de la provincia de Santo Domingo como es Santo Domingo Norte decirle que Santo Domingo Norte tiene grandes carencias de proximidad de lo que son las mujeres de Santo Domingo Norte poder reportar lo que son los actos de violencia y las agresiones que existen con esta unidad nosotros entendemos que Santo Domingo Norte tendrá la facilidad de que cada mujer de que cada integrante de una familia que sea violentado tenga la facilidad de recibir asistencia también es bueno destacar que en Santo Domingo Oeste que es la demarcación que nosotros representamos tenemos una unidad que nos ha apoyado de manera ardua los logros que hemos obtenido en el municipio de Santo Domingo Oeste han sido bien marcados por lo que nosotros nos sentimos identificados con la solicitud de esta unidad esta unidad señores no solamente trabaja la mujer violentada Gustavo gracias pero estoy muy emocionada con este tema y decirle que Santo Domingo Oeste nosotros tenemos una unidad que trabaja esa es una unidad señores que la necesitamos en todo el país porque trabaja no solamente con la mujer trabaja con la familia trabaja con los hombres que a veces cometiendo estos actos también se sienten impotentes y también se sienten identificados los resultados que hemos obtenido con los hombres que han ejecutado violencia cuando desde la procuraduría desde esta unidad se trabaja son hombres que se insertan de nuevo porque no decir también ellos son víctimas y son parte de la situación es por esto que nosotros pedimos un voto favorable para que se construya en Santo Domingo Norte esta unidad esta unidad que va a apoyar lo que es el hogar dominicano pero que va a combatir lo que es un flagelo que estamos viviendo la violencia intrafamiliar muchísimas gracias gracias a usted diputada someto el informe a votación colegas diputados y diputada evidentemente aprobado someto el proyecto con su informe en única lectura a votación colegas diputados y diputadas aprobado en única lectura 8.2.4 proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor Presidente de la República licenciado Dadilo Medina Sánchez instruir al Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para la construcción de un parque recreativo en el municipio San Gregorio de Nigua circunscripción número 3 provincia San Cristóbal proponente Jacqueline Montero este proyecto tiene informe de comisión sometemos que el proyecto sea liberado de lectura para proceder a la lectura del informe aprobado señor secretario por favor proceda a la lectura del informe conclución y recomendación de la comisión la comisión permanente de obras públicas y comunicación vial apoderada para el estudio del proyecto de resolución de la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo presidente de la República el señor del ministro de la Cámara Sánchez inscripción de obras públicas y comunicaciones para la construcción de un patio operativo en el municipio San Gregorio de Nigua circunscripción número 3 provincia San Cristóbal luego de analizar el proyecto y las recomendaciones de la Oficina Técnica de la Comisión de Iniciativa a un tren de señores directores de la Cámara de Diputados, un informe favorable con modificaciones. El texto del proyecto de resolución con las modificaciones recomendadas por la Comisión es el siguiente. La resolución de la Cámara de Diputados, mediante el cual recomienda al Presidente de la República incluir al Ministerio de Obras, públicas y constituciones la construcción de la Oficina Técnica de la Comisión de Iniciativa, provincia de San Cristóbal, de la Comisión de Iniciativa, de la Comisión de Iniciativa. ¿Qué es el número de la Comisión de Iniciativa? ¿Se va a entomecer? ¿Se ha frío más puertas? ¿Se rompe los puertas? ...de una extensión territorial de 44 kilómetros cuadrados, fue que elevando a la categoría del municipio el 11 de enero de un país ponos. No se daba un segundo, este municipio no cuenta con un parque recreativo de dominio público donde las familias de este lugar puedan recrearse y disfrutar de una bien de salud. No se daba un tercero, que los recursos económicos que reciben el alentamiento del municipio San Diego de la Ligua son suficientes para la compra de un carrero que está en venta. Ubicado en el centro del municipio, el cual está vinculado hoy, sería íntimo para desarrollar el parque recreativo de Inés del municipio. Considerado cuarto, la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que permiten produccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva. Lupe le parque recreativo. No hay la mirada. Gracias. Gracias. Gracias, colega. Tiene la palabra el presidente de la comisión, el diputado Rafael Tobía Crespo. Tobía, ¿no está por acá? Y el vicepresidente de esa comisión, entonces, ¿quién es? Ah, le démosle la palabra al diputado señor. Gracias, presidente. Buenas tardes, bufet directivo, honorables diputadas y diputados. Presidente, este proyecto tan importante de la comunidad, la provincia de San Cristóbal, nosotros en la comisión de obras públicas, luego de haberle tomado las recomendaciones a la oficina técnica, decidimos dar el apoyo total y unánime, en virtud de que, como ustedes pueden ver en la prensa, recientemente, la comunidad de Jaina, en estos días murieron cuatro personas, más una que estaba accidentada también murió. La diputada que sometió, Jacqueline, que sometió ese proyecto, ha dado en la diana y tenemos que haberlo sancionado antes, para que las autoridades correspondientes puedan atender ese problema tan neurálgico con la construcción de estas obras. Es decir, que nosotros llamamos a los honorables diputados a que le demos el apoyo a esta iniciativa tan importante. Muchas gracias, presidente. Gracias, querido diputado. Y la diputada Jacqueline Montero, ¿está por acá? Jacqueline. Ah, ok. Denle el audio a la diputada Jacqueline Montero, proponente del proyecto, por favor. Muy buenas tardes, presidente y los demás miembros del bufete directivo. Muy buenas tardes, colegas, diputadas y diputados. Yo quiero hablar antes de lo del parque, lo del puente. Es otro proyecto que también esa comisión ese mismo día dio el informe favorable también. Ahorita hicimos un minuto de silencio por los muertos, pero que también tomemos en cuenta de que si se hubiese hecho el puente, quizá habíamos evitado hasta cinco muertes. Entonces, que por favor pongan en agenda lo del puente. Y lo que estamos ahora, que es el parque. A tantos años de que Niguas sea un municipio, no tienen un parque. Y como ya se leyó en el informe, el ayuntamiento no cuenta con los recursos para poder hacerlo. Y tenemos el terreno, pero no tenemos cómo comprarlo. Y esperamos que todos y todas den su voto favorable, porque Niguas necesita un parque. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Cristóbal Venerado Castillo. Ahí llaman el micrófono. Ah, no. Ah, discúlpeme. No, no, no. Mejor todavía. No. Tulio, Tulio. Tulio, también la palabra. Tulio Jiménez primero. Ah, Catalina, por favor. El equipo que está trabajando, por favor, doña Helen, con la palabra. Un solo no, como que no da abasto. Deben haber dos muchachos. Sí. Tienen que levantar la mano y dejar la parada para poderlo visualizar. Catalina, por favor. Muy buenos días, presidente, bufeta directivo, honorable diputados y diputadas. Esta fue una propuesta, presidente, surgida del foro legislativo celebrado en la provincia de San Cristóbal, sin conclusión número 3, donde los moradores están pidiendo al Ejecutivo la construcción de ese puente, ya que los jóvenes, niños y la familia de ese municipio no tienen un lugar donde recrearse. Y estamos apoyando totalmente este proyecto, este proyecto de resolución, por lo que le solicitamos el voto favorable a todos los diputados y diputadas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Tulio Jiménez. Colegas, discúlpame, Tulio. Le quisiera pedir, por favor, a los señores diputados que nos vamos reagrupando, porque hay muchos diputados, pero estamos un poco dispersos. Y ahorita, entonces, en la votación se puede percibir que no hay un coro cuando es real y efectivamente lo hay, porque estamos muy dispersos, por favor. Sí. Aquí en el centro, para que nos sentemos en el centro. Tulio Jiménez. Buenas tardes, presidente, bofete directivo, diputados y diputadas. Aunque felicitamos a nuestra colega Jacqueline Montero, diputada del PRM, por esta gran iniciativa, es importante dar a conocer en el hemiciclo o en la asamblea a los colegas diputados y al país, que este es un tema que en verdad se ha ido trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y que el Ministerio de Obras Públicas ya lo tiene en agenda. Lo que se está buscando son los terrenos para construir ese parque infantil que necesita nuestro municipio de Negua. Porque el Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando allí día, 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 noche, noche a noche, horas sin medida. Porque tanto en Jaina como en Negua, como en el carril, es importante en este momento decir, presidente, que el gobierno ha faltado toda la calle de Negua, ha contribuido con todas las obras que le ha hecho falta a ese municipio. Y este parque está presupuestado. Lo único que falta es que el alcalde, que se lo pidió el Ministro, el Ministro de Obras Públicas, le pidió al alcalde, Mérido Pérez, que se encargara de buscar los terrenos para construir dicho parque. De forma, pues, colega, que aprobando esta resolución, de forma, pues, colega, que aprobando esta resolución, vamos a ponernos nosotros como legisladores a visitar al alcalde del municipio de Negua para que consiga los terrenos, lo cual el Presidente de la República Dominicana, licenciado Daniel Medina Sánchez, y el Ministro de Obras Públicas, está de acuerdo para construir ese parque que le hace falta a Negua. Muchas gracias. Y ese parque será construido por nuestro Presidente y el Ministro de Obras Públicas. Gracias a usted, diputado. Por favor, por favor, colegas. Tiene la palabra el diputado Dionisio de la Rosa, del Partido Revolucionario Moderno. Muy buena tarde, honorable Presidente de esta honorable Cámara de Diputados, demás miembros de la mesa directiva, colegas, diputados y diputadas. El municipio de Negua, provincia de San Cristóbal, es un municipio que hace avanzar. Muchos jóvenes que no encuentran dónde recrearse, porque carece, porque carece de lugares para recreación sana. Felicitamos a la colega Jacqueline Montero por introducir esta resolución. Todos los pueblos de San Cristóbal no gozan del mismo privilegio que goza Jaina y los puestos por el honorable Julio Jiménez. Parece que, parece que Nígua, aún muy cercano a Jaina, necesita esa enorme ayuda de tuyo, Jiménez. Nígua es un municipio donde tierra hay suficiente. Jacqueline, me uno a usted para que gestionemos tierra, porque tierra... Yo pienso que es importante para la juventud y para este municipio de Nígua, esta obra. Por lo que solicito a todos los colegas, y especialmente a la bancada nuestra, votar unánime por este proyecto de resolución para que los jóvenes de Nígua y todas las personas de Nígua tengan un lugar donde recrearse, donde ir y donde participar. Gracias y buena tarde. Yo someto un momentito que tenemos una pequeña modificación presentada por la diputada Lucía Medina y es para modificar el considerando cuarto donde dice respeto, que dice respeto con una C intercalada, eliminar la C intercalada y poner solamente respeto, porque la verdad que dice otra cosa, solamente esa parte donde dice respeto, que dice respeto con una C intercalada, quitarla, sé que no va, y diga solamente respeto. Someto el informe con la modificación presentada por la diputada Lucía Medina. A votación, colegas, diputados y diputadas. Aprobado con su modificación. Someto el proyecto con su informe en única lectura. A votación, colegas, diputados y diputadas. Aprobado. Diputada Jacqueline, me llamaba todo, me decía, ¿y cuándo es cómo aprobar el proyecto? Ya lo aprobamos. 8.2.5, proyecto de resolución de la Cámara de Diputados, mediante el cual solicita el señor Presidente de la República, licenciado David Omedina Sánchez, disponga la celebración de los próximos Juegos Nacionales 2020 para la región Valdeza, Valdecia, que comprenden Azua, Peravia y San José de Ocoa, con la sede en la provincia de Azua. Esto es un proyecto del diputado Luis Antonio Vargas Ramírez. Este proyecto tiene informe de comisión. Someto que el proyecto sea liberado de lectura para proceder a la lectura del informe. A votación, colegas, diputados y diputadas. A votación. Aprobado. Tiene lectura, señora secretaria, al informe. Conclusión y recomendación de la comisión. La comisión permanente de deportes, educación física y recreación, apoderada para el estudio del proyecto de resolución de la Cámara de Diputados, mediante el cual solicita al excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, disponga la celebración de los próximos Juegos Nacionales 2020 para la región Valdecia, que comprende Azua, Perabria y San José de Ocoa, con sede en la provincia de Azua. Después de analizar la iniciativa y acoger el reporte de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa Oficial, decidió presentar al Pleno de la Cámara de Diputados un informe favorable con modificaciones. El texto del proyecto de resolución con las modificaciones propuestas por la comisión es el siguiente. Resolución de la Cámara de Diputados, mediante la cual recomienda al Presidente de la República disponer la celebración de los Juegos Nacionales 2020 en la región sur con sede en el municipio de Azua, de Compostela, provincia de Azua, considerando primero que conforme a la Constitución toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y a la recreación, corresponde al Estado en colaboración con los centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades, considerando segundo que este interés nacional, el fomento, promoción, desarrollo y práctica del deporte y la recreación en toda la geografía nacional, como también en el mantenimiento, protección y la construcción de las infraestructuras aplicadas para estos fines de ser necesario concurso y practicación de las organizaciones del sector privado, considerando tercero que la legislación dominicana sobre deporte instituye la celebración de los Juegos Deportivos Nacionales cada dos años y se desarrollarán bajo las reglamentaciones y condiciones establecidas por el Consejo Nacional de Estrategia Deportiva CONEP con el objetivo primordial de tener un medio indóneo para medir y evaluar el desarrollo técnico deportivo de los atletas, entrenadores, árbitros, jueces y dirigentes que participan en esta actividad, considerando cuarto, que la legislación establece los métodos de selección de la ubicación geográfica de la sede de los Juegos Deportivos Nacionales, la cual señala el marco regional y en base a que serán asignadas las regiones deportivas que han sido definidas por ley, señalándose de manera específica la provincia donde se escenificarán las ceremonias de la apertura a clausura de los Juegos, así como para desarrollar una parte importante de las disciplinas deportivas, considerando quinto, que la Ley General de Deporte Nº 356-05 del 30 de agosto del 2005 establece la alternabilidad de las regiones para la celebración de los Juegos Nacionales, por lo que es necesario la celebración de los Juegos Deportivos Nacionales 2020 en la región sur, con sede en el municipio de Azua, provincia de Azua. Vista la Constitución de la República, visto la Ley General de Deporte Nº 356-05 del 30 de agosto del 2005, vista la Ley Nº 1-12 del 25 de enero del 2012 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, visto el reglamento de la Cámara de Diputados, resuelve, único, recomendar al Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, disponer la celebración de los Juegos Deportivos Nacionales 2020 en la región sur, con sede en el municipio de Azua, provincia de Duarte. Miembros y miembras firmantes, Francisco Antonio Santos, Presidentes en Funciones, Luis Alberto Tejada Pimentel, Luis Antonio Vargas Ramírez, Pedro Enrique de Óleo, Pedro Villirio Mota, Villiro Mota, María Glotir de Gallar, José Ernesto Morel Santana, Ramón Antonio Bueno, Manuel Andrés Bernal, Antonio Bernabé Colón. Hemos concluido, Presidente. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Pedro Botello. Muchas gracias, honorable y señor Presidente. Este proyecto resolutorio tiene un significado importante para la región sur. La celebración de unos Juegos Deportivos Nacionales constituyen el máximo evento deportivo que pueda celebrar la Nación Dominicana. Esta fiesta de la juventud en donde se debaten en las diferentes disciplinas deportivas es de gran regocijo para nuestra sociedad y sobre todo para aquellos que dedican su vida a proyectar la República Dominicana en otros niveles. Se hace propicia y necesaria la celebración de estos Juegos por un elemento fundamental en estos días he estado hablando del tema migratorio y el sur el sur necesita eventos de esta naturaleza Juegos Deportivos para que el país se traslade a esta fiesta y pueda y pueda darle apoyo a nuestra gente del sur las fronteras en todas partes del mundo son difíciles son difíciles por el tema migratorio. Yo creo que el esfuerzo que hacen los diputados porque se llevan estos Juegos hay que apoyarlo hay que respaldarlo tanto a Luis Antonio Vargas Ramírez a la Mercedes Rodríguez y todos los demás diputados una lista de muchos diputados son propicios propicios porque nuestra juventud va a participar en un evento de nivel de calidad y en ese sentido que se le pide al presidente de la república que tiene la facultad de decretar en donde quiere él que se hagan los Juegos Deportivos los diputados le están pidiendo que tenga la gentileza la amabilidad de decretar por su voluntad la celebración de estos Juegos en la región sur y específicamente Asua es en ese sentido que le pedimos a los diputados y diputadas respaldar la iniciativa sustentada en muchos factores sociales económicos de desarrollo y otros no menos importantes de manera que diputados diputadas de todas las bancadas le pedimos en nombre de la Comisión Permanente de Deporte votar votar positivamente por este proyecto de resolución para que el sur pueda recibir el apoyo y el respaldo a través del deporte con un evento por todo lo alto por todos los niveles como lo es la celebración de los Juegos Nacionales de la República Dominicana muchas gracias señor Presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado proponente Luis Antonio Vargas muy buenas tardes honorable presidente bufete directivo y a todos y cada uno de los diputados y diputadas que representan la diferente bancada de este hemiciclo le voy a dar las gracias anticipadas a todos por su voto favorable de este proyecto de resolución que tanto los diputados de ASUA San José de Ocoa y Baní estamos firmando en la cual le solicitamos al excelentísimo señor Presidente de la República licenciado Danilo Medina Sánchez la sede para los próximos Juegos Deportivos Nacionales en el 2020 para nuestra provincia de ASUA ASUA que es una cantera de atletas meritorio en estos momentos si buscan las estadísticas tanto en ajedrez tanto en lucha olímpica en basquetbol bolivor van a encontrar atletas a nivel internacional que vienen con medallas de oro de esos eventos internacionales presea que son para toda la República Dominicana motivo de orgullo en la sede de los Juegos del 2006 en Monte Plata dos provincias se diputaban la próxima sede era la provincia Hermana Mirabal y la provincia Asua de Compostela y allí pues se le dio la sede a Hermana Mirabal como ustedes saben por fenómenos naturales no se pudieron presentar esos juegos hasta ahora en ese evento recuerdo que después de la provincia de la provincia de la provincia el ministro de deporte de entonces dijo que la próxima sede será en la región Valdecia sede Asua subsede Baní y San José de Ocoa por eso hoy nosotros estamos reclamando de ustedes este compromiso que se hiciera allí pero también porque Asua de verdad ya se le han pasado por encima ya se presentaron juegos en Barahona también se hicieron estos juegos en San Juan de la Maguana y se hicieron estos juegos en San Juan creo que a nosotros nos toca ahora recordando que esta es una sede que se intercambia por regiones y nosotros tenemos 23 años que en la región sur estos juegos no llegan 23 años es justo que ahora después de los juegos de Salcedo el Maras Mirabar le toque a la provincia que está en el centro del sur la provincia de Asua de Compostela además que Asua tiene un estadio olímpico donde puede bien estos juegos para hacer la clausura y también para la inauguración que la provincia de Asua y los municipios de Baní y de Ocoa cuentan también con comedores económicos que sin duda daría el traste con el desarrollo gastronómico de los atletas que allí van a participar sin contar que tenemos los tres municipios técnicos calificados que pueden también trabajar en el desarrollo de esta sede por lo que le pido a todos y cada uno de ustedes que voten favorablemente para el proyecto de resolución que los diputados de Valdecia se lo van a agradecer y también esa playa de deportista que está esperando lucirse en su escenario de más de 23 años para poder ellos decir que ellos también son patriótica patriota que quieren darle fruto a su pueblo a su país y quieren lucirse en estos juegos deportivos nacionales muchas gracias a todos y a todas gracias diputado tiene la palabra el diputado Francisco Antonio Santo gracias señor presidente gracias vicepresidenta y demás secretarios aquí yo tuve una comisión de deporte en un descenso allá sobre ese proyecto de resolución estuvieron presentes varios diputados allá en azua y creemos que azua como un pueblo intermedio que está en el centro de toda esa zona del sur en el cual vimos recorrimos las instalaciones tuvimos también reunión con una inmensidad de personalidad de señores vinculados al deporte en esa comunidad vimos que tuvieron toda la persona vinculada de los encargados de deporte los autoridades y muchísimas personalidades en esa vista pública que tuvimos en el multiuso allá en la zona de azua yo dirigí esa comisión en el cual yo creo que esa comunidad se merece que se hagan unos juegos nacionales porque así reciben el provecho muchas instalaciones para que sean construidas y otras reforzadas con remodelamiento para el bien de todos esos jóvenes de todas esas comunidades allá hay muchos atletas muy buenos y todas esas zonas allá Pedenales Barahona San Juan San Cristóbal y todas esas comunidades necesitan que todas esas instalaciones deportivas señores estén en óptimas condiciones yo como representante ya que tuve junto a una tuvimos como ocho diputados por allá y otros sin número de diputados de azua que tuvimos en ese descenso de esa comunidad es decir que le hago ese llamado al gobierno y a las autoridades de deporte Danilo Díaz para que tomen cohetes a comunidad de azua para los Juegos Nacionales de 2020 muchas gracias gracias colega tiene la diputada la diputada Juana Mercedes Vicente muchas gracias señor presidente quise aprovechar este turno porque quiero felicitar a la gente al proponente de este proyecto porque realmente quizás nos adelantó nosotros como región como San Pedro Macorís también estamos solicitando los Juegos Nacionales porque el deporte para nosotros es muy importante y nosotros no tenemos vamos a apoyar esta resolución producto de que estamos con test con que los pueblos que son merecedores de estos Juegos Nacionales y que incentiva el deporte pues se les sea aprobado y que el presidente Danilo el ministro de de deporte pues tomó muy en cuenta las solicitudes nuestras ya que estamos buscando incentivar el deporte y también motivar a que los pueblos practiquen todas las disciplinas que sean posibles San Pedro Macorís es el pueblo que está reconocido como pueblo de deportistas peloteros básicamente tenemos grandes peloteros y nosotros fuimos sede hace 33 o 34 años y estamos solicitando también una sede que si no puede ser el 20 porque sea otorgado y ojalá sea Dios ellos lo tomen en cuenta pues para el 22 nosotros queremos la sede de los Juegos Nacionales porque tenemos todas las condiciones para que sea sé que yo yo estoy conteste con este proyecto y les felicito a que defendamos que nuestros pueblos sea presentado lo que es la sede nacional para los Juegos Nacionales ojalá que San Pedro pueda tener las sedes nacionales sea el 20 o el 22 pendiente aquí para también solicitarlo muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra la diputada Lía Inocencia Díaz Santana colegas le pido por favor que no se me vayan yendo recuerden que este sistema es un poquito más dificultoso que el otro quiero pedir su colaboración ya esta agenda un ratito lo terminamos oyeron Inocencia buenas tardes señor presidente buenas tardes compañeros presentes aquí todos realmente nosotros los azuanos creo que no merecemos que seamos la sede de la región valdesia en Azua y más ahora que estamos llegando a la fecha acumulativa del 19 de marzo porque Azua es una de las provincias donde hemos liberado batallas históricas para nuestro país en estos momentos difíciles por eso es bueno recordar esto y es bueno también recordar que en los juegos escolares el 60% de las medallas de oro están en los atletas nuestros los atletas azuanos igualmente somos medalleros a nivel internacional en oro y plata en varias disciplinas Azua está enclavado en el centro del sur y nosotros queremos que se nos tomen en cuenta por el estado por el congreso por el país entero porque Azua le ha aportado demasiado históricamente a nuestro país en todo en cultura en las batallas que hemos liberado para nuestro patriotismo en agricultura y en el deporte y en educación por eso pido a la bancada nuestra del PRN que voten favorablemente por este proyecto muchas gracias gracias a usted diputada tiene la palabra el diputado Ángel Obelio Gando muchas gracias presidente buenas tardes señor presidente bufete de directivos diputados y diputadas primero felicitar al diputado Luis Vargas por someter tan importante proyecto para nuestras provincias y pedirle a todos los diputados y diputadas que hoy se encuentran aquí que para Azua sería más que un regalo que todos votemos favorable por esta más que ahora estamos precisamente en el mes de la patria donde nuestra provincia es una donde más se han librado batallas para que nuestra república hoy goce de su libertad y es libre e independiente y por qué no también felicitar en este momento aunque no sea mucho agrado al presidente y al ministro de deporte por tomar retomar de nuevo el inicio los jueves nacionales tienen su importancia eso viene a motivar el desarrollo de actividad atlética y la recreación de todos los jóvenes que participan en ellas además contribuye el cambiamiento de los pueblos a la paz a la solidaridad entre ellos y a la recreación y la cooperación de todos los jóvenes que participan en las diferentes competencias que se llevan a cabo en los juegos nacionales donde participan casi toda la provincia del país por eso le pedimos a todos los honorarios diputados que están aquí que voten favorables por esta resolución que los diputados se lo vamos a agradecer infinitamente muchísimas gracias presidente gracias a usted diputado someto el informe presentado por la comisión a votos de deporte a votación colegas diputados y diputadas aprobado someto el proyecto con su informe en única lectura a votación colegas diputados y diputadas evidentemente aprobado colegas rápidamente por favor denme explicarle esto rápido miren colega todos ustedes saben que la cámara está envuerta tal vez de una forma muy apresurada porque a los diputados cuando nos nombran presidente de la cámara la constitución de la república lo nombra por un año y a nosotros nos nombran por un año pero también hay un mandato de quien tiene la mayoría para decir quien es el presidente en este momento se puede cambiar pero en este momento de como eso se va a distribuir y a mi a Rubén Maldonado nos tocó la oportunidad gracias a ustedes que nos apoyaron y a nuestro órgano superior que así lo decidió dirigir al congreso en este año la cámara de diputados viene de hace muchos años asumiendo una serie de transformaciones nosotros hemos decidido en nuestra gestión hacer también proseguir con ese nivel de transformación y de cambio que los nuevos tiempos requieren los cambios no son para yo estar más cómodo de donde yo estoy despachando en este momento que es la oficina del presidente los cambios son para mejorar lo que es la cámara de diputados que no es una un logro nuestro el CIL que es la medida más revolucionaria que ha tomado la cámara de diputados yo creo que desde su fundación no fue Rubén Maldonado que lo inventó en eso quien está sentada ahí hoy aportó y hizo un esfuerzo extraordinario lo hizo también el diputado Aver Martínez lo hizo el diputado Julio César Valentín e inclusive inició con el mismo tal vez presidente tal vez no con presidente Alfredo Pacheco yo lo concluí entonces pero no es que fui yo es que hay que hacerlo y nosotros estamos envuertos en esa revolución quizá algunos no lo comprendan pero nosotros vinimos aquí a dejar una huella de nuestra gestión y la voy a concluir no le quede para menor duda el 16 de agosto de este año en ese sentido aquí nosotros hemos encontrado cosas hermosísimas y positivas reiterado en diferentes ocasiones que el año que tuvo la presidenta Lucía Medina de cosas que son tangibles importantísimas para esta institución y que nosotros no hemos venido dando seguimiento y lo hemos aplicado como ella lo dejó incluido aspectos que tienen que ver con el mejoramiento estructural organizativo y de funcionamiento de la institución como tal pero yo lo he aprobado con todo como me lo encontré y dentro de eso está la creación del logo y el lema que hoy que hoy tiene la Cámara de Diputados que sin lugar a duda ha sido uno de los mejores logrados de toda la historia de esta institución lo sometí inclusive hasta análisis a otras instituciones para que nos den su opinión y en sentido general ha sido una evaluación de 100-100 y ese logo se logró y ese lema en la gestión de nuestra querida amiga y compañera diputada Lucía Medina entonces nosotros queremos en este momento oficializar ese logo porque ya ese logo está recorriendo el mundo porque nosotros el CIL ya lo instituimos internamente todavía seguimos trabajando y mejorando y lo vamos a poner a disposición de la población en sentido general y del mundo a partir de los próximos días y ese es el logo oficial que vamos a utilizar entonces se acordó en la comisión coordinadora que lo sometiéramos para aprobar administrativamente esta sala ese logo y ese el logo y el y el y el y el lema oficialmente como una continuidad para que cosas tan positivas y tan buenas en la Cámara de Diputados sigan permaneciendo en el tiempo para concluir ya y ustedes me permitan previamente someterlo si no tienen ninguna inconveniente o no quieren opinarse en particular quiero decirle que lo que estamos haciendo acá no es una aventura ni una decisión de que nos levantamos en la mañana y dijimos vamos a hacerlo no y se ha hecho y se ha hecho y que viene que lo estoy diciendo públicamente aquí no porque nosotros lo pedimos sino porque ellos el personal que trabaja en esta institución como se lo estaban exigiendo casi todos los presidentes lo exigieron y nuestra presidenta Lucía Medina hizo un aporte extraordinario que permitió que nosotros pudiéramos darle seguimiento y llegar al avance que hemos hecho porque bastantes cosas de esas que requieren tiempo mucho tiempo porque un proyecto no se hace de un día para otro cuando ella vino ya yo lo encontré hecho yo nada más tuve que retomarlo cogerlo y posierlo en funcionamiento manera que nosotros no nos vamos a parar nosotros vamos a concluir nuestra gestión de este año haciéndola como lo hemos previsto y como lo anunciamos el 27 de febrero aquí no se ha improvisado nada absolutamente nada todo lo que estamos haciendo aquí lo dije el 27 de febrero pero también se lo he dicho en todas y cada una a la comisión coordinadora es más las comisiones de trabajo como defensa y seguridad la de modernización y esas comisiones que tienen que ver con administración a todas participaron en diferentes reuniones con nosotros tratando estos temas que ya hoy son una realidad como es el tema de la seguridad del circuito cerrado de seguridad de la institución con cámara en todas las áreas de parqueo de entrada y pasillo en sentido general de la institución eso no fue una idea de Rubén Maldonado aquí Rubén Maldonado no ha improvisado nada porque yo no improviso nada en mi vida y esto no es de Rubén esto es de la cámara de diputados y si hoy tenemos esto aquí es porque ustedes los colegas diputados y diputadas de toda la bancada y eso se lo agradezco inmensamente me ayudaron y me apoyaron y debo agradecerle muy especialmente naturalmente a mi partido que también me ha dado ese apoyo yo no estoy haciendo aquí un capricho personal oyeron porque de nada me beneficio en término individual porque en mi oficina donde yo trabajo hay en la cámara diputada no fue un asesor que yo hice para mí ni una escalera especial ni siquiera un pasquito para paño no son a las diferentes dependencias de la institución como son comisiones como es la dirección administrativa y financiera de esta institución como es el lobby de esta institución que se demorató prácticamente el primer piso completo para hacer un lobby de acuerdo a la categoría y a lo que somos nosotros el primer poder del estado y eso está ahí como parte de ese proyecto y le doy la gracia una vez más que se le ha dado en otras ocasiones por haberme dado el apoyo y la solidaridad para que ese proyecto está y otra cosa muy importante y con esto concluyo dándole la gracia por su atención es que todo lo que aquí hemos hecho también está en el presupuesto que nosotros entregamos como institución en el mes de julio del año pasado está contenido cada una de las cosas oiganme pero es cada una de las cosas que están ahí quería decir eso y si ustedes me lo permiten ahora pedir con la anuencia de ustedes que oficialicemos este que sin lugar a duda ha sido el mejor logo que esta institución ha creado en toda su historia y eso se hizo en la gestión de la colega y amiga Lucía Medina porque simboliza todo lo que es la cámara somos tu voz porque eso somos nosotros la voz del pueblo la C que simboliza la cámara y los colores patrio y el escudo como debe decir el escudo moderno el actual dicho esto someto ante esta cámara la aprobación de que este sea el logo oficial de esta institución a partir de hoy muchísimas gracias vamos de inmediato entonces colegas vámonos ahora al aprobado miren colegas para el viernes habrá una conferencia con unos periodistas muy importante pero ya yo mañana les daremos todo dato de importancia vamos a actuar como sesión ese día oyeron vamos a actuar como sesión el viernes pero es importante que participemos de esa de esa el viernes ahora en la mañana en la mañana como a la a la nueve de la mañana como no a la nueve de la mañana vamos a estar dos o tres horas porque es importantísimo es una actividad bien ilustrativa pero si ustedes me lo permiten mañana yo les voy a traer más más datos y más insumos para que estemos mejor orientados 8.2.6 proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor presidente de la República licenciado Danilo Medina Sánchez que autorice al Ministerio de Educación la construcción de un plantel para el Liceo Boechío municipio de Oviedo este proyecto es del diputado Israel Terrero Volque y Héctor Félix así como del diputado Ramadame Camacho someto que este proyecto el informe sea liberado de lectura para proceder para proceder a la lectura del informe a votación colegas diputados y diputadas gracias por favor proceda secretaria secretario a la lectura del informe señor brevemente vengo no hay problema ya lo ponen hecho no hay problema es no hay problema no hay problema de solucion con las comunicaciones recomendadas por la comisión el siguiente el siguiente la solución de la comisión es el siguiente la cual la comisión de la comisión Gracias. 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 Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Tobía Crespo, presidente de la comisión que hizo el informe. Gracias. Muy buenas tardes, honorable presidente. Buenas tardes, honorable bufete directivo, honorables diputados y diputadas. La Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial de la Cámara de Diputados luego de escuchar esta iniciativa que fue rubricada por cada uno de los diputados de la provincia y entendiendo la necesidad de la construcción de este plantel escolar del Liceo Boechío en el municipio de Oviedo, pues solicita a cada uno de los honorables diputados y diputadas aprobar de manera favorable este proyecto de resolución. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Israel Terrero, proponente. Buenas tardes, señor presidente de esta Cámara de Diputados, miembros del bufete directivo, colegas diputados y diputados y diputadas. Este proyecto de resolución persigue que se concrete una obra de gran importancia para nuestra comunidad en el municipio de Oviedo. Resulta que en el último periodo de gobierno del presidente Leónel Fernández se llevó a cabo la construcción de una edificación para alojar las labores del Liceo Boechío. Pero lamentablemente, a menos de un año, esa estructura presentó vicios de construcción que lo inhabilitaron para seguir impartiendo docencia de manera segura y confiable en esa comunidad. Y nosotros vemos que es insólito e inaudito que en este gobierno que se ha caracterizado primordialmente por llevar a cabo una grandiosa obra de construcción de aulas, se nos ha dado de lado con este anhelado requerimiento que nuestra comunidad ha luchado mucho. Se han hecho varias huelgas, muchos reclamos, y esos reclamos no han tenido eco en las esferas gubernamentales. Y nosotros lamentamos mucho eso, porque somos una comunidad carente de casi todo. Y en el día de hoy, producto de la ineficiencia de esa edificación, ha traído como consecuencia también que la docencia en la escuela primaria Gastón Fernández del Igne se vean también afectada en su modalidad de tanda extendida. José, te va. Tú vuelves. Porque ha tenido que llevar los estudiantes del liceo a recibir la docencia en la escuela, y eso ha provocado una disminución en las horas de clase de dicha escuela. Y nosotros lo que decimos es, o es que acaso las autoridades del Poder Ejecutivo entienden que Pedernales no pertenece a la República Dominicana, porque estamos carentes de todo, un nivel de desempleo desesperante. Y allí la mano amiga del gobierno está totalmente ausente. Tal vez la provincia que mayor necesidad de inversión pública tenga. Y nosotros invitamos a las autoridades competentes a que actúen en favor de este pueblo humilde, que lo que quiere es contribuir al desarrollo de este pueblo de una manera solidaria, pero de una manera constructiva, donde sus ciudadanos tengan la oportunidad de formarse exitosamente. Por eso es que en la tarde de hoy estamos pidiendo que se proceda a la construcción de una edificación adecuada para el Liceo Boechío del municipio de Oviedo. Y que también no se deje pasar por alto esa irresponsabilidad, y yo diría más que una irresponsabilidad, un dolo que se cometió con esa pobre comunidad, de construirle una edificación con esas deficiencias. Yo creo que hay que hacer sanciones a las personas que cometen este tipo de hechos. Porque la impunidad que a veces se respira es lo que sirve de caldo, de cultivo, para que se sigan haciendo las cosas de manera inadecuada. Porque donde no hay sanciones, todo el mundo actúa a su parecer. De manera que le agradecería infinitamente que nos den el apoyo en esta importante resolución. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias a usted, diputado. Someto el informe presentado por la Comisión de Obra Pública. A votación, colegas, diputados y diputadas. Evidentemente aprobado. Someto el proyecto con su informe en única lectura. A votación, diputados y diputadas. Aprobado el proyecto con su informe en única lectura. 8.2.7, proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita a varios organismos estatales la ejecución de varias obras y de servicios para el municipio de Villa Bisonó, Navarrete, provincia de Santiago. Este proyecto es del diputado Víctor José de Aza y del diputado de Aza Tineo. Así como el diputado de Altagracia, Mercedes González. Someto que el proyecto sea liberado de lectura para proceder a la lectura del informe. A votación, colegas, diputados y diputadas. Aprobado. Señora Secretaria, proceda a la lectura. Quiero recordarle, colega, que recuérdense que esta agenda no la hicimos nosotros en esta semana. Esta agenda es la continuación de diciembre. Esta fue la agenda que quedó sobre la mesa el día que hicimos la última sesión de diciembre, o de enero, no de enero, ¿verdad? De enero, que no habíamos podido concluirla porque se cerró la legislatura, ¿verdad? Y esta agenda había que concluirla. Esta es la misma agenda. Sí, es la misma agenda. Por favor, secretaria, proceda a la lectura. Conclusión y recomendación de la comisión. La Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, apoderada para el estudio del proyecto de resolución, mediante el cual la Cámara de Diputados solicita a varios organismos estatales la ejecución de obras y servicios para el municipio de Villa Bisonó, Navarrete, provincia de Santiago, Luego de realizar un descenso y escuchar a los municipios, además de contactar las necesidades de estas comunidades, analizar el proyecto y las recomendaciones de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa Oficial, decidió rendir al Pleno de la Cámara de Diputados un informe favorable con modificaciones. El texto del proyecto con las modificaciones sugeridas por la comisión es el siguiente. Resolución de la Cámara de Diputados, mediante la cual recomienda la inclusión de partidas económicas en el presupuesto para el año 2018, para la ejecución de obras en el municipio Villa Bisonó, Navarrete, provincia de Santiago, considerando, primero, que las organizaciones comunitarias del municipio Villa Bisonó, Navarrete, provincia de Santiago, han realizado como grupos sociales numerosas jornadas en procura de reivindicaciones para la comunidad, considerando, segundo, que el municipio Villa Bisonó es una comunidad laboriosa que persigue el crecimiento de sus actividades productivas y que por ende la paz social de sus habitantes, considerando, tercero, que la construcción de las obras de infraestructura, tales como carreteras, escuelas, acueductos, servicios, 24 horas de energía eléctrica, contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades que pertenecen a la provincia de Santiago. Vista la Constitución de la República, vista la ley orgánica de la Corporación de Agueductos y Alcantarillado de Santiago Corazán, número 582, del 4 de abril de 1977, vista la ley general de educación, número 66, guión 97, del 9 de abril de 1997, vista la ley general de electricidad, número 125, guión 01, del 26 de julio del 2001, que crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, vista la ley orgánica de presupuesto para el sector pública, número 423, guión 06, del 17 de noviembre del 2006, vista la ley número 1, guión 12, el del 25 de enero del 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, vista el reglamento de la Cámara de Diputados, resuelve, primero, recomendar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones incluir las partidas económicas en el proyecto de presupuesto general del Estado para el 2018, para el asfaltado de las calles de los sectores 27 de febrero, Jesús de León a la Alta Gracia, Villa Furi, Carretera, La Lomota, Lirial, entre otras, las cuales integran el municipio Villa Bisonó, Navarrete, provincia de Santiago. Segundo, recomendar al director de la Corporación Dominicana y Alcantarillado de Santiago, Corazán, incluir las partidas económicas en el proyecto de presupuesto general del Estado para el 2018, para la construcción del Agueducto, para las comunidades Estancia del Yaque, Guanábano, Cañada Bonita y el túnel del municipio Villa Bisonó, Navarrete, provincia de Santiago, las cuales desde su fundación han carecido de este servicio. Tercero, recomendar al Ministerio de Educación iniciar las partidas económicas en los proyectos de presupuesto general del Estado para el año 2018, para la terminación de las escuelas de los sectores 27 de febrero, Cañada Bonita y Barrero, del municipio Villa Bisonó, provincia de Santiago. Cuarto, recomendar a la empresa distribuidora de electricidad del norte del norte, la extensión del servicio 24 horas a los sectores 27 de febrero, Villa Furi, Villa Tabacalera, Barrero y Estancia del Yaque, municipio Villa Bisonó, Navarrete, provincia de Santiago. Por la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, miembros y miembras firmantes. Rafael Tobías Crespo, presidente, Napoleón López Rodríguez, vicepresidente, Fausto Ramón Ruiz Valdés, secretario, Olmedo Cava Romano, Aquino Serrata Uceta, Carlos Alberto Amarante García, Juan Maldonado Castro, Ricardo de Jesús Santos Bolán, Juan Ángel Obelio Ogando, Miguel Eduardo Espinal, David Herrera Díaz, Afit Nazario Rizet. Hemos concluido, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el diputado Rafael Tobías Crespo, presidente de la comisión. Muy buenas tardes de nuevo, honorable presidente, honorable bufete directivo, diputados y diputadas. La Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, apoderada de esta iniciativa, hizo una vista pública. Bajamos allá al municipio y escuchamos a todos los sectores vivos sobre los diferentes planteamientos de solicitudes que están indicados precisamente en este proyecto de resolución. Participaron todos los diputados de los diferentes partidos políticos y entendiendo el rol de representación nuestro, pues rendimos un informe favorable que se basta por sí mismo. Entonces solicitamos a cada uno de los honorables diputados y diputadas el voto favorable para este proyecto de resolución. Muchas gracias, honorable presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor José de Aza, proponente del proyecto. Buenas tardes, honorable presidente, distinguidos miembros del bufete directivo, diputadas y diputados. Todos hemos estado gestionando el apoyo para iniciativas que pueden ser de ley y pueden ser de resolución. Sabemos que las resoluciones no tienen ese efecto vinculante que obliga a la institución a asumir de inmediato lo que la resolución procura. Sin embargo, es un paso que nos permite acercarnos a esas instituciones y jugar el rol de representación como gestores de nuestras comunidades. Navarrete, que es una comunidad altamente productiva, tiene muchas dificultades y ha estado en movimientos de lucha, demandando terminación de escuelas, demandando solución al problema del acueducto por la escasez del agua potable, demandando la terminación de asfaltado para varias de sus calles y especialmente para la carretera de la Lomota, donde, como dijo el presidente de la Comisión de Obras Públicas, más de 20 diputados de todas las bancadas acudieron a la vista pública que se realizó ante esta iniciativa que, aunque ha sido motorizada por mí, pero ha tenido el respaldo de los ocho diputados y diputadas de la circuncrición número uno de Santiago. Esta carretera, donde nació el decano de esta Cámara de Diputados, don Máximo Castro Silverio, pues todos pudimos ver lo que allí vimos, la necesidad de que sea reconstruida. Pero al mismo tiempo, escuchamos en el Ayuntamiento de Villa Bisono, Navarrete, no solo al alcalde y los regidores, sino a la comunidad, referirse a los diversos temas que abarca esta resolución. Por lo cual, yo pido la solidaridad de los colegas y el voto favorable asumiendo el informe de la Comisión Permanente de Obras Públicas. Muchas gracias, honorable presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Máximo Castro del Partido Revolucionario Social y Cristiano. Correcto, presidente. Presidente, revolucionario social y cristiano. Gracias, presidente, colegas, diputadas, diputados. Primero, da la gracia a la Comisión de Obras Públicas por ese ejercicio de pasar un día entero por el camino malo y terminar comiendo comida ya fría en una comunidad muy lejana. Debemos nosotros hacerle un análisis a esta propuesta porque nosotros teníamos de manera particular lo de la carretera, pero luego el proponente, Víctor y yo, nos pusimos de acuerdo para hacer una sola... Aunque está vigente la que fue de manera particular, nos pusimos de acuerdo para hacer una de los términos generales. ¿Qué pasa con esto? Que al vencerse la fecha presupuestaria que estamos hablando del presupuesto, nosotros hemos incitido y hemos canalizado algunas vías, la vía más grande. Y debo decir lo siguiente. Mis hechos siempre han sido transparentes. Claro, yo no curto nada porque la lealtad al Partido Reformista Social Cristiano de mi parte es brindada. Eso está brindado. Y ustedes que me conocen saben cuáles son los pasos que yo doy. Y lo digo porque tengo que hacer una aclaración. El 27 de febrero, cuando el señor presidente entró y en mis condiciones de comisionado, si el diputado Francisco y mi querido profesor, mi estimado y querido profesor de la universidad y el vocero del... Tienen la gentileza de escucharnos. Ustedes vieron, porque de aquí se veía todo, cuando el presidente entró, que tuvimos ahí un minuto muy agradable, un minuto no, un segundo muy agradable de conversación. Todo el mundo lo vio por dentro porque los reformistas, ¿qué fue lo que tú hablaste con el presidente? Y todo el mundo. Pero sucede que eso pasa en todos los años. Primero, porque el presidente y yo duramos 10 años junto allí, como he durado con algunos de ustedes en la Cámara de Diputados y además fue mi presidente de la Cámara de Diputados. Y segundo, porque mis amigos los selecciono yo y no me lo impone nadie. Por eso dije que la lealtad hacia mi partido es brindada. Entonces, lo que el presidente y yo hablamos ahí no fue eso, señores. Eso no es. Si él quiere, el presidente que lo diga cuando él quiera, porque son cosas de Estado que no soy yo el que la voy a decir. La dirá él cuando él quiera o a quien quiera. Pero no fue eso que yo hablé con él. Yo hablé con el presidente cuando se retiraba delante del proponente, mírelo ahí, abrita de asa, que se iba y dijo no, presidente, espérese. Acuérdense que le pedí la carreterita de tal parte a tal parte. Pero no, yo no tenía nada para darle. Dije, pues, fulano, tampoco voy a decir a quién me dijo encárgate de eso con más, si no te va a llamar y coordíname eso porque ya ese es un compromiso porque él tiene conmigo de manera personal porque yo insito en eso porque yo nací ahí y la gente de mi comunidad me dice la gente se ha volvido de que ya yo no voy a ser más diputado. Don Máximo, con todo el respeto, no sé por qué todos se rieron. Entonces me dice y en verdad que eso me dio en el corazón mi comunidad donde yo nací, Máximo, pero no te vayas de ser diputado sin hacer nuestra carreterita. No es hacerla, es repararla porque esa carretera la han afectado dos veces pero se ha deteriorado de una manera que ya es intransitable en una zona rica, en una zona en que se dan unos aguacates que aquí sabe mucha gente porque yo le traje algunos, aguacates que no se dan en toda parte y que es una zona productiva que produce de todo. Solo levantó uno mano a la Máximo. ¿Cómo fue? Un solo levantó la mano como te dijo aguacate. Radamé. ¡Ah! ¡Ah! Está levantando mucho y ya está bien. que se da de todo. Ahí se da yautí, ahí se da café, aguacate, ah, el cacao, víveres de todas clases. Limones, eso es por mayor y mucho. Entonces, yo pienso que el informe que da la comisión y la dirigencia que yo he hecho son suficientes para que esa comunidad se beneficie. porque no es a mí que me la van a hacer. Es una comunidad que no hace huelga, una comunidad que no se moviliza, es una comunidad realmente mansa, donde vive gente mansa, gente que no actúa, sino que quiere que se les resuelvan sus problemas. Y por eso nosotros hemos hecho todo ese tipo de diligencia y estamos siendo transparentes con todo mi con todo mi colega, porque ya iba a decir compatriota. finalmente hicimos levantamiento y se lo vamos a hacer llegar al funcionario que el presidente realmente designó para que me brindara atención en esa propuesta que nosotros estamos defendiendo. Gracias, presidente, gracias, distinguido colega. Gracias a usted, colega diputado. someto el informe presentado por la... Ah, de ASA quiere hacer una aclaración. Denle el micrófono. Que en vez de 18, el año 18, se haga una modificación para que diga 19. Exactamente, que en vez de 18, diga 19. Sometemos el informe presentado por la comisión con la modificación de, donde dice 18, diga año 19. A votación, colegas diputados y diputadas. Estamos votando por el informe de la comisión. Aprobado con su modificación. someto el proyecto con su modificación en única lectura a votación, colegas diputados y diputadas. Diputado, voy a solicitarle algo. Aquí ahí tenemos una agenda, él, la agenda priorizada. Aprobado. Aprobado. Gracias, discúlpeme. Discúlpeme, don máximo. Gracias, señores diputados. Gracias, máximo. Con sus modificaciones. Hoy en esto, líder, diputados, tenemos la agenda priorizada que por un mandato constitucional debimos ya de aprobarla. Aquí la tenemos. Esa es la agenda priorizada del gobierno dominicano conjuntamente con una serie de proyectos de la sociedad en sentido general y de ustedes, los señores diputados que han introducido como agenda priorizada. evidentemente que este proyecto en el día de hoy no nos dará tiempo a acabar totalmente la agenda porque esta agenda es un poquito larga. Entonces, ya son las 2 de la tarde. Yo quisiera que si ustedes me lo permiten que pasemos a la priorizada brevemente para después volver de nuevo a la agenda porque ya son las 2 y pico de la tarde y nos queda poco tiempo. De todo modo, volvemos de nuevo a la agenda solamente para mandar todos esos proyectos a los lugares que le corresponden. Dígame, diputado. Es que viene, es que volvemos, presidente. Pero es que van 4 veces que se queda así mismo. Cuando más cuando llegue el mío ahí volvemos para atrás otra vez. Colega, no se preocupe, no es personal, colega, no, yo le tengo mucho cariño pero ya yo le tengo conmigo de otra forma. No, vamos a volver a otra vez, 4 veces. No hay problema. Cuando llegue el mío para atrás. No, no se preocupe, prometo que lo conocemos ahora, oye. Lo conocemos ahora, colegas. No, ninguno se va a quedar. Es para mandar los proyectos por la hora. Estamos obligados. Este, entonces, colega, someto que nos vayamos al 9.1, dejamos los temas, es un solo punto, esto es un asunto de 3 minutos y volvemos de nuevo a la reunión normal. Oyeron? Nada más es someterlo para que ellos lean la agenda priorizada. someto ir al punto 9.1, dejar todos los temas hasta el 9.1 para volver de nuevo a la agenda normal. A votación, colegas diputados y diputadas. Aprobado. Señora secretaria, por favor, proceda a el informe de la agenda priorizada. Concluido este tema, volvemos de nuevo. a la vista, sí, la vista, solamente. Sí, ok. Visto los artículos 44 al 51 del reglamento interior de la Cámara de Diputados, vistas las propuestas recibidas de legisladores, presidente de comisiones legislativas y de la Suprema Corte de Justicia, resuelve, primero, otorgar atentiendo al alto interés nacional conforme a lo que dispone el artículo 44 del reglamento de la Cámara de Diputados, un trato preferencial en su trámite a los proyectos de ley que se describen a continuación, iniciativas para ser tomadas en consideración. 1, proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial y uso de suelo, proponentes, José Altagracia González Sánchez, depositado el 30 del 1 del 2018, número de iniciativa 05874 del 2016, ok, nada más el proyecto, perfecto. 2, proyecto de ley del código de procedimiento civil, proponente Suprema Corte de Justicia, proyecto de ley sobre notariado, proponente Suprema Corte de Justicia, proyecto de ley que estandariza el número de jueces de la Corte de Apelación, proyecto de ley orgánica de régimen electoral, proyecto de ley sobre partidos y agrupaciones políticas de la República Dominicana. Proyecto de ley de seguridad privada, proyecto de ley de cheques de la República Dominicana, la cual deroga la ley número 2859 del 30 de abril de 1951 y sus modificaciones, proyecto de ley de garantías mobiliarias de la República Dominicana, iniciativa para reenviar a comisiones, proyecto de ley de aguas de la República Dominicana, iniciativa para primera discusión, proyecto de ley orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional. Segundo, declarar tomados en consideración los proyectos iniciados mediante la aprobación de la lista de iniciativas priorizadas y disponer su envío a las comisiones pertinentes de la Cámara de Diputados conforme a su competencia. Tercero, extender el plazo de las iniciativas de ley que se encuentran en las comisiones con plazo vencido y que han sido declaradas priorizadas por el Pleno de la Cámara para el año 2018. Cuarto, ordenar a la Secretaría General adoptar las medidas administrativas necesarias para comunicar y requerir a los departamentos y unidades correspondientes un trato por referenciar a los proyectos incluidos en la lista de iniciativas priorizadas conforme a lo dispone el artículo 49 del reglamento de la Cámara de Diputados. Por la Comisión Coordinadora, Rubén Darío Maldonado Díaz, presidente de la Cámara de Diputados y de la Comisión Coordinadora. Gracias. El proyecto de ley orgánica del procedimiento de ordenamiento territorial queda enviado a la Comisión Permanente de Asuntos Municipales. El proyecto de ley del Código de Procedimiento Civil queda enviado a la Comisión de Justicia. El proyecto de ley sobre notariado queda enviado de la Suprema Corte de Justicia queda enviado a la Comisión de Justicia. El proyecto de ley que estandariza el número de jueces de las Cortes de Apelación que la propone también la Suprema Corte de Justicia queda enviado a la Comisión de Justicia. El proyecto de ley orgánica del régimen electoral así como el proyecto de ley de partido y agrupaciones políticas de la República Dominicana sometemos la creación de una comisión especial. Un segundito déme el micrófono al diputado Alfredo Pacheco de que el partido revolucionario moderno al igual que todo el mayor de los intereses de que estas legislaciones tanto la ley que modifica el régimen electoral como la ley de partidos movimientos políticos y agrupaciones el partido revolucionario moderno desea proponer o propone en este momento que estamos totalmente de acuerdo con que se priorice esta importante iniciativa pero que se llame por parte de la Cámara de Diputados al Senado de la República para que se conforme la comisión bicameral que preferiblemente deseamos que sea la misma que ya ha hecho un ejercicio en el sentido de casi lograr el consenso de esta importante ley y entonces nosotros proponemos que esta Cámara de Diputados en este caso que se envíe a esa comisión bicameral que se solicite si el Honorable Senado de la República desea rechazar esa petición entonces será un problema del Senado y si los legisladores de otras bancadas desean también rechazar esa petición bueno pues esa será su responsabilidad nosotros lo que estamos planteando es que se le dé continuidad al trabajo como una señal por parte de este órgano del poder legislativo que es la Cámara de Diputados en el sentido de que nosotros queremos la aprobación de la ley con relación a los demás proyectos nosotros no tenemos ningún inconveniente que vayan a esas comisiones correspondientes por lo que le pedimos también segregar la discusión de los demás para que se apruebe y esta entonces que se someta a esa votación muchas gracias señor presidente que vaya una comisión y los que estén de acuerdo que vaya una comisión que voten a favor y los que no estén de acuerdo con sólo que darle la mano abajo ya están diciendo que no y para el fin del lugar cuenta como voto someto lo que estén de acuerdo que vaya a una comisión bicameral que vaya a una comisión bicameral vamos a aprobar o rechazar el procedimiento no pero lo que vamos es solamente a tomar en consideración como esa fue la última propuesta que se hizo estoy en el deber primero de someter esta y después sometemos la especial sometemos que vaya a la comisión bicameral los que estén de acuerdo que levanten la mano evidentemente rechazada pero cuente lo ha ido de tal colega pero cuente levanten la mano levanten la mano cuente los votos por favor que están diciendo positivo mayordomo comienza a contar rápido mayordomo mayordomo 21 votos 21 votos rechazado someto que el proyecto sea enviado a una comisión espacial los que estén de acuerdo levanten la mano evidentemente aprobado entonces se sigue el mismo procedimiento normal esos dos proyectos van a una comisión especial que ya más adelante informaremos proyecto de ley de seguridad privada irá a la comisión permanente de fuerzas armadas el proyecto de ley de cheque de la república dominicana que deroga la ley número 2859 del 10 de abril de 1951 y sus modificaciones pues irá a la comisión de hacienda por igual el proyecto de ley de garantía mobiliaria de la república dominicana la ley de cheques que usted acaba de leer aunque implica actividades puramente económicas sus consecuencias son penales porque el que viola la ley de cheques la vigente entonces le corresponde ir a prisión por lo tanto yo le hago una humilde sugerencia si no se va a enviar a la comisión de justicia que por lo menos se envíe a la de hacienda y también a la comisión permanente de justicia gracias presidente no hay problema que han enviado las dos comisiones el proyecto de ley de agua de la república dominicana que ha enviado a la comisión de permanente de medio ambiente y recursos naturales y la iniciativa de así ya bueno ya esa tan y el proyecto de ley de fiscalización y control del congreso nacional queda enviado a la comisión de justicia por igual este bueno ya ahí están enviados todos los proyectos a su respectiva volvemos de nuevo someto aprobación de la lista de los proyectos en las respectivas comisiones levanten la mano de los que estén de acuerdo esos son ya todos los proyectos en sentido general aprobado volvemos de nuevo entonces ya a conocer el artículo el número el 8 punto perdón me están diciendo ya aprobamos la resolución no ok someto la resolución de los proyectos priorizados como fue leído y aprobado recientemente a votación colegas diputados y diputadas evidentemente aprobado entonces lo que damos en el 2 punto en el 8 punto 2 8 ¿verdad? 8 punto 2 punto 8 proyecto de resolución mediante el cual la cámara de diputados solicita al honorable presidente de la república licenciado Danilo Medina Sánchez instruir a la oficina de ingenieros supervisores de obra del estado hoy soy para la reconstrucción de 19.5 kilómetros de la carretera La Palmita Callada Grande Las Caobas Hualete La Jaiba en los municipios del Mamey Los Hidalgo y Villa Isabela provincia Puerto Plata en la república dominicana este proyecto es del diputado Juan Agustín Medina tiene informe de comisión someto que el proyecto sea liberado de lectura para proceder a la lectura del informe a votación colegas diputados y diputadas gracias por favor señor secretario proceda a la lectura del informe conclución y recomendación de la comisión la oficina de obras públicas y comunicación vial apoderando para que estudie el instrumento de resolución mediante el cual la tribuna de diputados solicita al honor presidente de la república licenciado Marika Julina Sánchez instruir a la oficina de ingenieros supervisores por arquitectado y sol para la reconstrucción de 19.5 kilómetros de la carretera la palpita canchada grande las caobas gualete la jaya en los municipios del parley los hidalos y Villa Isabela provincia Puerto Plata república dominicana luego de analizar el proyecto y acoger las recomendaciones de la oficina técnica de división legislativa Oficina decidió en el día al día en la cámara de los diputados un informe favorable con modificaciones en esto del proyecto con las modificaciones sugeridas por la comisión es el siguiente resolución de la comisión del presidente de la república instruir al ministro de obras públicas y comunicaciones para que construya 19.5 kilómetros de carretera la palpita canchada grande las caobas gualete la jaiva en los municipios ciudadanos y Villa Isabela de la provincia de la ciudad de la ciudad de la ciudad consideramos primero que para contribuir con el desarrollo económico nacional se refiere a la implementación de políticas públicas que garantice y adquirir las posibilidades de sostenibilidad como parte de su progreso integral en las diferentes regiones y provinciales que componen el país consideramos segundo el tramo carretera de la palpita canchada grande las caobas gualete la jaiva está totalmente privada lo que provoca graves accidentes dificultades en el tránsito con la medición y atraso para el desarrollo de esta zona de la provincia consideramos el deseo que desde el año 1988 hasta la fecha ese tramo que pretende donde se necesitaba con seguridad y comodidad no ha sido renovado lo que ha creado graves dificultades activas oportunidades que lo utiliza la reconstrucción de la palpita a las comunidades de alta producción agropecuaria y de potenciales cultos en su conjunto consideramos la reconstrucción de la palpita canchada las caobas iguales la jaiva para el desarrollo de todas estas comunidades de gran potencial turístico y agropecuario lo que ha utilizado la necesidad más protección cultural mayor comunidad rural mayor apoyo al desarrollo agrícola y turístico vista la constitución de la república vista la ley urbana y turístico de la república londricana número 541 del 3 31 de diciembre de 1969 vista la ley londricana de la república de la república de la república de turístico y secretaria del estado de turismo vista la ley número 541 de la república de la república tercera esta ley y la república el지 de la república y comunicaciones de las funciones encomendadas a la oficina de los supervisores de obras del Estado mediante decreto número 5.012 que creó el Programa Nacional de Edificaciones Escolares visto el reglamento de la Cámara de Diputados de la Escuela Pública recomendar al presidente de la República el señor amigo Rubén Sánchez incluir al Ministerio de Ocas Públicas y Comunicaciones para que se concluya 19.5 kilómetros de la carretera de las caobas en los municipios Los Hidalgos y Villa Isabela Provincial Puerto Plata por la Comisión de Ocas Públicas y Comunicación Leal Rafael Tobías presidente Napoleón López Rodríguez vicepresidente Pauso Ramón Luis Valdés secretario de Carlos de Suscupera de Lombro y Comunicación Leal de la Comisión de Ocas Públicas y Comunicaciones para que se engano a los dijeros Gracias, colega. Tiene la palabra el diputado Rafael Tobía Crespo, presidente de la comisión que estudió el proyecto. Sí, buenas tardes, honorable presidente, buenas tardes, bufete directivo, honorables diputados y diputadas. Como bien dice el informe, que se basta por sí solo, la Comisión Permanente de Obras Públicas, luego de escuchar al proponente y entendiendo la necesidad del asfaltado de los 19.5 kilómetros de este municipio, en Puerto Plata, pues solicita a cada uno de los diputados y diputadas el voto favorable a este proyecto de resolución con su informe. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Agustín Medina Santos, proponente del proyecto. Muy buenas tardes. Primeramente, gracias a Dios y a usted, presidente, bufete directivo, por darme la oportunidad, diputados y diputadas. Como ustedes pudieron ver en el informe de la Comisión de Obras Públicas, esa carretera se construyó en el 1988. Imagínense ustedes lo que ha pasado. Por ahí era que se iba a la playa de la Ensenada y a Punta Rusia. Y esa carretera era la carretera principal en esa época. Y hoy día, señores, es un infierno transitado por esa carretera. Es completamente de tierra hasta parte de la jaiva. Este gobierno, en las elecciones ahora recién pasadas, trabajaron casi un día, comenzando a afectar en la jaiva. La carretera, como ustedes pueden ver, es una carretera que une a dos municipios. Pero más que unir a dos municipios, también involucra tres distritos municipales. Porque está el distrito de Gualete, está el distrito de la jaiva y el distrito de Tero Hondo. Es decir, tres distritos están en ese trayecto de esa carretera. Si es verdad que queremos los 10 millones de turistas, pues vamos a facilitarle la viabilidad a los turistas. Porque por ahí es una carretera que se hacía mucho turismo ecológico y también se hacía turismo de sol y playa. Porque por ahí íbamos a la playa. Pero eso hoy día, señores, es increíble cuando llueve, por ahí no se puede transitar. Porque no hay manera de que se pueda transitar. Por lo que yo le imploro a los diputados y diputadas que me den la oportunidad de aprobar esta resolución. Y no solamente a los diputados y a las diputadas. Apelo también a la generosidad de los miembros del comité político que están aquí. Del propio presidente de la Cámara y de la compañera Lucía Medina. Para que intervengan primero ante Dios y luego ante el presidente de la República. Para que eso sea una realidad para la zona oeste. Que como he dicho, les falta a todos. Muchas gracias. Someto el informe presentado por la comisión. A votación, colegas diputados y diputadas. A votación. A aprobado. Someto el proyecto con su informe. En única lectura. A votación, colegas diputadas y diputadas. A aprobado el proyecto con su informe. Cerramos la sesión y le convocamos para mañana a las 10 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.